Son las 7 de la mañana, es un nuevo mes, es una nueva semana, es un nuevo día y es una nueva oportunidad para hacer de esta vida algo hermoso, para hacer historia, el sexto radio. Hoy se hace historia. Le damos la bienvenida a Frankie Monstruo, a Pilinga 2, a Mónica Alfaro, a Mexicantino, a Chiquichicardo y por supuesto a Tamara Vargas. Buenos días. Buenos días. Ándale, ¿quién te intruyó ahora? ¿Gabriel Roa o qué diablo? Mariano, Mariano, Mariano. Mariano, qué goza, qué goza. No importa, me da gusto tu positivismo, tu energía, mi querido señor Cortinilla, porque nos contagias por supuesto. Buenos días a todos. Buenos días a mí. Ay, pero qué gusto, no saben el viernes después de tanta frustración de no poder escucharlos y sobre todo no poder hablarles, porque ya saben que si no hablo me salen burbujas. Así estaba yo. Bueno, pues a todos los que nos escuchan a través de Red FM 92.1, muy buenos días, muy buen inicio de semana. Espero que este lunes e inicio de mes, básicamente. Sí, junio, junio. Estamos con tantas cosas en junio. Los chicos se gradúan, los chicos salen de sus escuelas, salen de vacaciones en unos, ¿qué? Dos, tres semanas más. En fin, empiezan vacaciones, pero aquí estaremos. Hay que poner en Facebook nuestro saludado a junio, ¿no? Hola, junio. Espero me sorprendas. Tómatelo con Take It Easy, junio. Con Take It Easy, mejor. Take It Easy, Take It Easy. Take It Easy. Take It Easy. Y ponerse muy contentos porque nosotros estamos aquí para ustedes, ¿verdad, Mónica Alfaro? Sí, así es. Oye, Tamara, y el sábado estuvimos en el Boa de Mundo E para la final de la Champions y yo, porque siempre me pasan cosas tropezadas, iba a encontrarme con Tomás para irnos juntos. Por eso te pasaron cosas tropezadas. Sí, tal vez, ahí estuvo el problema. Historia mexicantina, pero ¿qué? No fue tan mexicantina. Dejé mis lentes, Tamara, los que acabo de comprar en el mes, en el taxi. Los chilindra lentes. Sí, los chilindra lentes, los dejé ahí. Era el destino. No sé qué, no sé qué, y cuando llegó, ¡ah! No tengo lentes, no tengo ojos, no veo nada. No tengo. Entonces, ya, finalmente los pude recuperar el día de ayer, pero pasé 48 horas así, siendo ciega. ¿Se los devolvió el del taxi o qué? Sí, me los devolvió el del taxi. ¿Ah, sí? Sí, aquí están, mirelos. Muy bien. Ahora, habría que decir que el día que me los fui a comprar, hace un mes, me compré, a ver, una promoción, dos pares. Dos pares. Oye, lo que hablaba de... Tenías tu duplicado, tu duplicado. ¿Cómo? El duplicado, como las llaves. Este era el duplicado, en realidad, los otros eran los buenos, y los otros ya no sé dónde están. Oye, ¿segura que quieres ponértelos sin lavarlos? ¿Quién sabe qué habrá hecho con esos lentes? No, sí, los... ¡Qué pensamientos tener! ¡Qué pedido! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué va a ser con los lentes? Mónica, hay que poner orden, un maricondazo ahí. Sí, 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 hace una semana los perdí, pero... Dice Rubén Esponda que tal vez necesito una cadenita de esas como de tía o de niño de cuatro años. ¡Me encantan, ¿eh? No te atreves, no te atreves a ver. A mí sí me gustan esas. No, lo... ¿Cómo se llama? Lo antiguo, pero no se dice lo antiguo, lo este... ¡Vintage! Gracias, está de moda. Entonces, este, puedes darle tu onda y listo. De hecho, Mónica, pagamos nosotros al taxista para que se llevaran tus gafas, pero mira. De verdad. ¡Volvieron! 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 Estás muy fuerte de lunes. Estás muy potente. Es el... ¡Volvieron el regreso, Tomá! Me compensaron todo el asunto y me lo descuajaringaron un poco. Es la furia acumulada desde el viernes. ¡Exacto! La traigo todo, todo traigo. Tú, Frankie Monstruo, estés bien, porque no te habíamos escuchado viernes y jueves. Tranquilo, ¿eh? Tranquilo, también me la pasé muy bien en la Alboa. Hubo unos retos, cumplimos, perdió el... ¡Tottenham! Tuve que turbochelear con... ¡Uy, qué terrible castigo! Pero dentro del castigo también tuve que enseñarle a otros dos. ¡Eso sí! ¡Ya sabes lo que me cambió! La pirámide de turbochela. Y ya lo siguiente, ¿no? Bien, el sábado, tranquilo. Tacos al pastor. ¡Eso fue el sábado! Por eso, pero... Ah, que postre día. Dije, o la prendo ahorita con cortinilla... Oye, pobre cortinilla, me lo dejaron ahí bailando en medio de la pista. Vi las historias. Pobre cortinilla. No, se la pasó bien. Yo vi que se lo pasaba, vamos, el mejor de la fiesta. Pero ¿sabes qué? ¿Dentro de mi borrachera o...? Sí, borrachera. Festejo. No, pues no estaba borracho dentro de mi festejo. Estaba feliz. Estaba bailando cortinilla, estaba saltando, dije... Me conozco, voy a querer hacer lo mismo. Claro. Trago la rodilla... ¡Ay, amor! No al cien, no al cien. Bueno, todavía no estamos para hacer... O sea, ocupo en ti la prudencia. No, sí, cuesta bien caro. La superación ya las pago yo, güey. Sí, costó muy caro Franky Monstruo, pero ya prometió Tamara que en dos meses va a estar brincando en una mesa con cortinilla. Dos meses, me dijo. Dos meses va... Oye, el Frankie del noventa y cinco nunca hubiera dejado ir una oportunidad así, ¿eh? El Frankie del noventa y cinco... Era de noventa y cinco kilos. El Frankie del noventa y cinco tenía rodillas preciosas. Precioso. No, pero imaginaros cómo está para que Frankie haga... Exacto. O sea, cómo le decían que... Pero qué bueno, porque yo no sé si la mesa hubiera soportado a Frankie Monstruo y Cortinilla brincando en sí. Sabes que muchos dependemos de ti. Por eso... Pero así todo hubo en vacilón. Y la verdad tuya estuvo bueno. O sea, a mi nivel dijimos, estoy como Mohamed Dalí, son los primeros rounds, estoy viviendo en casa. Teme dos meses. Chiqui, ¿tú qué tal? Bien, feliz, radiante, como bien decimos, empieza una nueva semana, lunes, a comérnosla. La verdad que ha sido un fin de semana que luego voy a contar a través de mi sección los chi-consejos. Ha sido un muy buen fin de semana, lo voy a contar. Y quiero agradecer, ¿sabes qué, Tamara, compañeros? Pues mira, dos cosas. Uno, ayer pedimos comida para los perros de amor sin raza en The Paula Spa. ¿Sabes cuánta comida trajeron? Cuatro toneladas y media de comida. Qué barba. Así que muchísimas gracias y luego también agradecer a toda la gente que compartió un tuit, una historia de Instagram donde una familia de Tuxpa de repente me pedía ayuda porque le habían robado el perrito. Ese perrito desapareció hace cinco días y ha vuelto a aparecer, apareció ayer. Porque pues pidieron rescate. ¿En serio? Entonces, cuidadito en Tuxpa porque lo que hacen es que se saltan a las casas, agarran a los perros y luego piden rescate, pagaron tres mil pesos. Secuestro de perros. Exacto. Nueva modalidad. Entonces, pero bueno, el perro ya está en casa por tres mil pesitos, ya está más flaco, más sucio, pero feliz ahora con. Pero en casa. Pero en casa. O sea, tan caro y no lo alimentaron bien. Ni siquiera. O sea, ni siquiera. Hay una manera que la policía intervenga, haz nada. No, pero hay un final feliz, ¿no? Ya. Sí, pues es lo que. Pero hay un final feliz. De todo, ¿no? Cúmprese diez pitbull rabiosos y a ver que los secuestren. A ver quién, a ver quién se saca, ¿no? Un San Bernardo. Sí, sobre todo rabiosos que estén para aquí. Pero bueno, así mi fin de semana también. ¿Pero no pitbull rabiosos, no, por favor? ¿Cómo es la cosa de comprarse dos pitbull rabiosos? ¿Me da por favor dos pitbull rabiosos? ¿De cuáles? ¿De rabiosos, por favor? No, ese tiene, no, no. Del que muerde, tiene del que muerde. Este tiene más. Que tiene los ojos rojos. Es que ese no hace tanta espuma del otro. Ay, Tomás, tú que nos cuentas. Bueno, todo bien, la verdad que empecé igual el mes cansado, o sea, por el vacilón, sobre todo, el fin de semana con poco sueño. Después de la alboa me fui al Fat Crow a ver un poco de stand-up y me acosté a las cuatro de la mañana. Y al otro día, el domingo, me levanté a las ocho de la mañana. Por el reloj biológico. Ya, por el reloj biológico. Oye, Tamara, quiero que veas algún día un partido de fútbol junto a Tomás. ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Por qué? Le sale la barra argentina. No, empiezo a cantar, empiezo a hacer como publicidad. Y que todo el tiempo estás hablándole al árbitro. Sí, pero ¿qué es? Como si nos escucharan, ¿no? También si es... Y mano michoteas es mucho mano michotea. ¿Pero qué hace pedazo de pelote así? Corre la... Groserías que no has oído ni escucharás jamás. Exacto. Sí, pero me disfruto. Siempre, siempre. Yo sé que se disfruta así. Yo sé que toda la heterosexualidad sale a flor de piel. Odio, odio ese estado. Yo tenía compañeros de piso que eran así y me tenía que ir de la casa. ¿Pero qué haces? ¿Qué? Y yo, ¿pero esto qué es? Y me tenía que ir de la casa. Sí, se llama pasión. Había un canal de unos españoles de YouTube, así que uno de sus videos era No veas un partido de fútbol con un argentino al lado. No lo veas, porque somos todos iguales. Oye. Nos posicionamos, empezamos a gritar y... Aunque no sea nuestro equipo, o sea, el Liverpool... Pero también me contaste que en Argentina narran y en medio de narración... Sí, metemos las... Las menciones. Echate una como la que hiciste. Es que tendría que tener un fondo de fútbol. Pero probate, chiquito, probate, grandote. Talfajor, que ronto el triple de sabor. El tiro de esquina, sete y goleos. Decí el gol, 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 no de gole, pero compre su gol, pero lo que sí, no me parece. Oye. ¿Qué estás vendiendo? Es verdad. ¿Qué bajó? Te voy a decir una cosa. Con felicidades en el medio de la narración del radio. No he podido escuchar narraciones así argentinas. Son de radio. Sí, 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 pero me ha tocado escuchar españolas. ¿Qué? Chiqui, ¿tú qué tal? Bebe el soberano, bebe el soberano, esposa de hombre. Cantar en medio así de... El reloj, quién sabe qué, marcalas no sé cuánto. Relojes, no sé qué. ¿Cómo qué? Con música y todo el mundo. Qué bueno el reloj en los no sé qué. Te lo juro, el jingle a la mitad, yo, ¿qué? Me encantan, me encantan, son los apasionados. Y me falta saber de chiqui. No, de pilinga. No, de pilinga. Ah, digo, de pilinga. Chiquito también estoy. También estoy chiqui. Yo el fin de semana, en lugar de ir a la albóa, como era el plan, estuve en mi casa haciendo ya la remodelación final del cuarto del bebé. Estoy muy bien, la verdad, porque aprovechamos todo el día, así, desde las nueve me desperté hasta las doce de la noche. Estuve pintando, acomodando, metiendo cosas a cajones, bla, 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 bla. Pero ya quedamos, quedó bien. La verdad, estamos ya felices, contentos. Pero sabes qué, Ashley sí se pone muy acá. ¿Por qué? O sea, el día que le dije, oye, el sábado voy a tener que ir a la albóa, a lo de la Champions. Me vio, se salió del cuarto. No me dijo nada, no me dijo, sí, no me dijo nada más, la cara transformación así. Entonces, yo dije, no, pues no voy a poder ir, chavos, se va a complicar al extremo. Te complico. Y luego, ya el sábado, le enseño ahorita un video a Tomás, que le estoy enseñando el cuarto, y llego así como que, ay, la cuna, ay, el silloncito. Y llega, está Ashley ahí en la escena, y me dice, mi amor, salte, estoy tomando mis fotos, por favor. O sea, me regañó cañoncísimo por yo grabar mientras ya tomaba sus fotos. De hecho, me envió, una de las fotos me la envió. A ver los muñecos que le regalamos a Más. Ah, sí, ya los pusimos. Ahí están, sí. Ahí están, vos los primos los pusimos. Con todo y que te quedaste. Ajá. Sí, yo le voy a poner. Claro, por supuesto. Ahorita todo es burla. Es que ahorita la hormona, sí. Y pasado mañana se puede convertir en... Sí, no, tú vas a regalar. No, pasado mañana no, a la hora y media es... Ah, exacto. Exacto, exacto. Sí, 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 sí. Así es. Es que la hormona es muy... Ay, ay, ay. No, la hormona embarazada es la cosa. Exacto, la hormona universal. Pero Max está ahí adentro, mira. Está ya casi. Lo que sí es que ya no ha de estar pudiendo estirar tanto la piernita como hacía antes, ¿eh? Ya es un alien muy cañón, ya la panza es... Sí, sí, sí. Qué onda, se le ven así los dientes y todo. Las uñas. Las uñas. Y obviamente ya junio es el mes en que llega y también junio... Ya casi. Vamos. Y junio es un mes en que llegó el proyecto que les había contado de Bipolar. Ah, es verdad. En el que sacamos un estudio de qué onda con los scooters en la Ciudad de México. Así que en mi Twitter personal, arroba Pelinga2, les dejé en el tuit fijado el primer capítulo de Bipolar en el que un gran periodista y yo... Ya, ¿ya está ahí? Ya está ahí. Hacemos un estudio sobre qué implica la cuestión de los seguros. Si te caes, ¿quién paga? ¿Tú o el seguro? Realmente las calles de la Ciudad de México, ¿están preparadas para los scooters o te vas a matar? Está buenísimo eso, muy bueno. Entonces, ahí les cuento muchos detalles. Vamos a verlo. Junto con Ricardo. Me encanta. Tomás, ¿te interesa eso? Y sale... Salió este fin de semana Bipolar. Vamos a estar haciendo muchos reportajes documentales, también editoriales. Hoy sale uno en especial de toda esta onda de Trump y los aranceles. Exacto. Entonces, está muy interesante un nuevo proyecto personal y bipolar. Pues ahí a seguirlo y a apoyar. Chéquenlo, anarroba Pelinga2, por favor, para que lo hagan abiertas. Yo estuve en una fiesta muy extraña, en una primera comunión que duró hasta las 2 de la mañana. ¿Eh? Sí, pero además es que así son los poblanos, debo confesar, que hacen fiesta, pero son los meros, meros fiesteros, son los reyes de la fiesta, los poblanos, sí, 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 están tremendos, tremendos, tremendos. ¿Y aguantaste hasta el final? Obviamente no. Yo dije, ah, ya viene la tornafiesta, ¿cómo se llama? La comida esta que da... Sí, como torna, primera comunión. La segunda comunión, ya pasaste la segunda comunión. La segunda comunión, ok. Qué bueno porque tengo hambre y muchas gracias, llegó la banda y era momento de irse. Ah, ya no la pude escuchar, ya no la pude escuchar a la banda. Pero hablando de bandas, esta es otro tipo de bandas y le voy a pedir a Panqué que la vaya soltando suavecito, por favor. Suavecito, Panquécito, suavecito, eso. Esta canción es de Foster the People y se llama Pump Out Kids, así es que espero que la disfruten, así empezamos el lunes, así empezamos Six Radio. Esas, 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 esas. ¿Cómo le hacen los otros? Cortinilla. Solo a él le sale a repetir una palabra diecisiete mil veces bien. Es hijo más tarde de Pumpín. Sí, ¿no? ¿Qué tenemos en las tendencias, Encias? Hoy es tres de junio y la tendencia de que Esteban Arce canceló su suscripción a Netflix en protesta por su posición a favor del aborto, está tendenciando muy cañón. Resulta que el presentador de noticias, Esteban Arce, canceló su suscripción al servicio de video por el streaming Netflix en protesta por la posición de la empresa a favor del aborto. ¿Cómo, cómo es esto? Bueno, pues el comunicador compartió otra vez en Twitter la noticia de que Netflix planea luchar contra la severa ley antiaborto recientemente aprobada en Georgia, Estados Unidos, que criminaliza a cualquier mujer de ese estado que se proceda, más bien que proceda al procedimiento. Como aunque suene raro así. Aún cuando lo lleve a cabo en otra entidad. Imagínate, tú dices en Georgia, te vas a Alabama. Oye, pero yo lo hice en Alabama. Sí, pero eres de aquí. Ni modo. Ah, te penalizan igual. En el mismo mensaje, Arce compartió una imagen donde se puede ver que Netflix confirma la cancelación de su membresía en el servicio. También Arce retuiteó el mensaje con la siguiente reflexión que fue severamente criticada, pero no solo criticada, burlada, mucha gente se burló cañón. En la red social, como cuando ya estás de salida en esta vida y quieres llevarte a millones entre tus leyes, dijo Esteban Arce en su tuit. Obviamente, Esteban Arce, los chistes que hicieron de él, los memes que vi de él como Ned Flanders, todo eso fue tendencia. Como Ned Flanders. ¿No lo viste? No lo vi. Está así la cara de Esteban Arce con el bigote de Ned Flanders y así como, Dios, por favor. Netflix irisijillo. Exacto. Pues ya, pobre Netflix, cómo va a estar perdiendo poder gracias a que se fue Esteban Arce. Sí. Pero habrá habido gente que... Oye, es que no sé en qué momento Esteban Arce hizo una posición, se puso tan... ¿Cómo sabe algo ese del punk que era...? Pues, ¿cuál? El cuate este, que también fue contra el aborto y que hubo una campaña durísima y todo eso. ¿Quién será, el papa? No, no, no. ¿El papa? No. Era un cuate que, de hecho, tenía una como asociación. Ajá. Ah, limón. Ese. Sí, cerrando limón, sí. Sí, 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 pero... Oye, pero como que se volvió más extremo Esteban Arce, antes era, bueno, salía en el calabozo. Sí, tú lo tuyo y yo lo mío. ¿Qué habrá pasado de que se fue haciendo como... Ah, o sea, como que cambió. Hay mucha gente que cambia, ya sabes. Se flandereó cañón. Le iluminó. Oye, iluminó, el burro sigue echando desvante. El burro, mira. Pero bueno... Como si nada, ¿eh? ¿Cómo? El burro sigue como si nada, ¿no? Sí, como si nada. Estamos dando parejos. Estamos cagados, el burro. La neta. Bueno, pues, qué mal, ¿no? La tendencia, hombre. Sí, pues, qué ver. Pero tenemos otras, tenemos otras, además de esa que, este... Ahora tenemos otra, pero vamos a un corte primero. Bueno, va a ser cortinillas. Ay, cortinillas. Bueno, pero no podemos irnos al corte sin platicarles lo que viene, por favor. Así es que yo lo voy a hacer. ¿Qué? Porque tenemos que ponernos, ahora sí que muy salsas, muchachos. Por primera vez en México, directo desde Cuba, el Cabaret Tropicana. Sí, señor. Desde los albores de La Habana llega uno de los espectáculos más elegantes, más glamurosos. Es más, Frankie Mostro, trotate tus zapatos blancos, ¿eh? Bueno, es de los más glamurosos de esta región, que se llama Oh, la Dana. Desde los albores de esta isla caribeña, este espectáculo tendrá corta temporada de miércoles a sábado, ¿eh? O sea, no va a haber pretexto. Hay que ir en el Teatro Telcel, iniciando el 3 de julio. Hay que consultar funciones y horarios. Y van a poder adquirir sus tickets, obviamente, en taquillas del inmueble y también a través del sistema Ticketmaster. Si necesitan más información, la pueden ubicar en RadioCentro.com. ¡Vámonos todos a Oh, la Habana! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Siete de la mañana con veintidós minutos. No le cambien el noventa y dos punto uno, porque todavía, todavía no está bien informado. Yo también ya cancelé mi suscripción a Netflix. ¡Soy bien! ¿Por qué te gusta Esteban Arce? ¿Por qué me pagan? No me alcanza. ¿Por qué la canceló Esteban Arce? No, porque no me pagan, Tamara. Y así como le voy a hacer... Cortinilla es igual que Esteban. Sí, ya lo sabes. ¡Ah, no! No le estás planeando. ¡No le estás planeando! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Sí se parece! Good morning! Oye hablar en inglés todo. Sí. ¿Cómo? Ya. ¿Qué les pareció? Buenos días, Rodrigo. Buenos días, Dairi. Buenos días, corazón de melón. Corazón de melón. Tania Cortés. Ahora, ¿qué van a hacer? Netflix sin Esteban Arce. ¿Qué vamos a hacer? Mira, a mí, mientras que no me quiten películas... Mira, Sof, dice hoy en Six Radio, excelente día, chicos. Gracias por ponerme de buenas cada mañana. Así puedo correr mayor distancia y más rápido. Me muero. No, mira, yo no voy al gimnasio hasta ahora. Así me paguen. Miriam, hola, chiqui. Buenos días. Lucila, buenos días. No me digas, por favor. ¿Qué haríamos sin tus saludos? A ver, ¿qué más? Vamos a ir hasta por arriba. Mitch, dice que ya empecemos. ¿A qué hora era? Pues sí. Es que estoy leyendo los primeros. Tiburón, dice que no se escucha. Bueno, supongo que ya sí. Chanizo, dice buenos días. Tere, dice buenos días. Ruth, ya el tiro. Bien, bien despertos todos. Tania Cortés. Hola, chiqui. Buenos días. Hola, mi guapa. Luz, besos desde Montreal. Wow. Joder, qué bien. Fanny, dice, ojalá pueda mencionar el caso de la niña de Catepec para que puedan encontrar a los niños maltratados. No me he enterado de nada. Bueno. Adriana, chiqui, my love. Chiqui, chiqui, tú. Adriana. Yaudiel, dice buenos días. Vicky, ya te extrañaba. Hola, chiqui. Y mándame un saludo increíble empezar el día con ustedes. Increíble leerte. Tania, qué guapo. Gracias. Es que hoy me peiné. Hoy no me puse gorra. Mira ya. Mira ya la vejez. Mira ya. ¿Sabes que un día fui a preguntar cuánto costaba ponerme entradas? Arriba, coendas. Arriba. ¿Sabes? Costaba 180 mil pesos. Y digo, pero señorita, que es aquí solo, no es aquí. Así que prefiero ser calvo. Buenos días, chiqui, dice Tomás, Edson, Cintia, Nanis, Silatri, todos. Me tengo que ir, ya. Siete de la mañana con 26 minutos. Y es momento de seguir informando porque nuestro compromiso periodístico es con usted. Muy bien, seguimos con las tendencias. En este caso es livianita. Mujer paraliza la final de la Champions League al entrar casi desnuda al campo. Muy livianita. De ropa. Preciado liviana, exacto. Liviana de ropa. Bueno, casi en traje de baño. En realidad, televidentes y asistentes a la final de la Champions League se paralizaron cuando una modelo entró casi desnuda al campo del Wanda Metropolitano, el estadio del Atlético. Kinsey Wolanski irrumpió en el terreno de juego con una playera del canal YouTube. Wolanski. 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 Te diré, Wolanski. En el traje de baño tenía una inscripción del canal YouTube Vitali Uncensored, que es un canal que tiene junto con su novio. Los elementos de seguridad de inmediato ingresaron al terreno de juego ante el desconcierto de los jugadores. La transmisión igual no como que no les hicieron zoom, obviamente. Para no hacerles famosos. Claro. Cuando ella estaba corriendo en el medio del campo. Vitali, que es este de canal, tiene prohibida la entrada a eventos deportivos desde su reducción en el Mundial de Brasil. Por tal motivo decidió enviar a su novia Kinsey para tener presencia en este importante encuentro. Lo que hace el amor. Qué bueno que la mandó ella, ¿eh? Eh, sí. Sí, tiene más que... Sí. El conocí influencer de inmediato posteó dos fotos de su novia en Instagram y la felicitó por esta acción. La irreverente modelo es tendencia. ¿Cómo no? Madre mía. Sí, estuvo, fue uno de los momentos de la final. Justo cuando pasó esto, que nosotros en el Alboa teníamos una pantalla gigante, la mesera, justo le sirvió una cerveza. En ese momento, digo, ¿qué pasó? No vi nada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La tenía frente a la mesera. Bueno, me pone el partido. Pero es que yo digo... No vi nada. Digo, ¿qué pasó? ¿Cómo puede saltarse toda la seguridad cuando tú, por ejemplo, en el Santiago Bernabéu, cuando, incluso cuando pagas para bajar y tocar el pasto, ¿sabes? Tienes que pasar por una... Yo también creo que eso es un poco raro. Entonces, ¿cómo pasas tú toda la seguridad de que te puedas saltar y correr un ratito? No creo que estaban distraídos bien el partido. Sí. Oye, a mí me tocó estar en el partido en Rusia cuando se metió un güey. Sí fue en Rusia. Bueno, se metió un güey y estaba ahí la Copa del Mundo. Entonces, ¿iba a ir a tocar la Copa del Mundo? Creo que fue en la inauguración de Rusia. ¿Qué tal Pepe? Dice, ¿sí fue en Rusia o...? Pues de esos partidos. ¿O está de Rusia? De esos mundiales. Pero lo sacan del aire, obviamente, lo sacan para no fomentar que esto suceda otra vez. Le puso una calentadita al güey. O sea, yo creo que también por eso lo sacan del aire. Sí, siguen chernoviendo ahorita. O sea, lo bajan, ¡pum! Contra el pasto. ¡Pum! El codo en la nuca. Sí, órale. Y imagínate la calentada que le dan después. Un balonazo en ese momento. Va la chica corriendo, un balonazo en la cara. Verás cómo se le quitan las ganas ya de seguir con el novio. Lo que pasó fue, en el momento Frankie se metió así como, a ver quién es. Porque no sé quién es. No, yo cumplí. Hice una investigación de campo. Sí. No tienes idea, Tamara, cómo estaba subiendo de seguidores, así como caja registradora. ¿Quién? ¿Quién? La chica tenía 17 mil y de repente millones. Pero al final de la noche tenía un millón y medio. Valió la pena. En Instagram, espérame. ¿Qué? Ya después le bloquearon la cuenta. No. Sí, le bloquearon la cuenta, por lo que me decían. Es que sabe que es el movimiento lógico. Qué aburrido. Para que no lo hagan, vas a ser famoso, vas a meter encuerado. Pues ya, imagínate todos los momentos divertidos que van a ver. Y por followers ya no vas a tener que ser. Ah, ya. Va a ser por la fama instantánea nada más. Pues por eso, pero qué mal que se los quiten, si se los ganó con su barriete. No, no. Yo la seguía. No había caído en eso, tío. Si tú haces algo así y todos, aplaudimos, pues a seguirla, lo van a seguir haciendo. Claro. A mí sí me gusta que lo hagan porque hay cosas que comentar. Si no, ahorita estaríamos hablando de... No, bueno, el partido estuvo muy bueno. Hablando de eso, y no sé si alguno de ustedes tenga esa tendencia del chico neoyorquino, pero de origen chino, si no estoy mal, que es este influencer. New York chino. El que canta. No, al que YouTube le quitó por cinco años el poder transmitir. ¿Por qué? Por cinco años. ¿Qué hizo? Ah, porque se burló. Bueno, su canal era de bromas. Bromas y jajaja. Jajaja. Pero la última que hizo, al parecer, tuvo demasiada gente en contra. Se burló de un homeless, que le quitó como la cremita a las galletas de chocolate y le puso pasta de dientes y se burló de él. Y todavía, cuando quiso componer, le dijo, bueno, al menos va a tener limpios los dientes. No, fatal. O sea, no, muy mal, fatal, fatal, fatal. Y ya lo dejaron sin poder transmitir por cinco años. Hace bien. Mira, chao. Híjole. Cinco años. No, yo me obligaba a hacer una caja de galletas con... Ya cuando pueda volver a transmitir, ya ni le va a interesar, ya esa... No, ya YouTube ya va a haber pasado de moda. Ya va a ser otra cosa. Pero bueno, por si tenían alguna duda, sí hay más tendencias, además de la chica que se metió al partido de fútbol. Ay, Moni. Otra que no está tan buena, no está feliz, no está sonriente, pero lo corta que está. Claro que está buena, buenísima la tendencia. No, la tendencia. La tendencia, la tendencia. Rusia censura escenas de sexo gay de Rocketman y Elton John. ¡Enfurece! ¿Ya la vieron? ¿Ya la vieron? ¡No! Denme una luz, a ver si se me antoja mucho verla. Vi que Chaparro puso, pensé que no iba a ver mejor que Bohemian Rhapsody. ¿Y sí? Y me callo, o sea, que le encantó. Es que Elton John es un personaje tan grande como... Igual, ahora yo llegué, más bien, recibí la noticia de que iba a ver una película de Elton John, igual así como que, ay, qué chafa, ya todas las quieren hacer como, la de Queen, la de Elton John, la de Bob Dylan, la de... Dije, no, ya. Pero también he escuchado muy buenos comentarios. Elton John se planeó antes que la de Queen. Bueno, pero a mí me llegó así distinto. Y Elton John vacilaba mucho. Sí. ¡Mucho, mucho, mucho! Alto nivel vacilonístico. Y tuvo la estrategia suficiente como para... Nunca de no sarta y te encargaron. A ver, cuéntanos, Moni, ¿cómo que censuraron? Elton John criticó el viernes la supuesta censura de Rusia de escenas de sexo gay en esta nueva película musical basada en su vida. Rocketman calificó la decisión como, y cito textualmente, una cruel falta de aceptación del amor entre dos personas. Rechazamos, dijo, en los términos más enérgicos posibles la decisión de complacer a las leyes locales y censurar Rocketman para el mercado ruso. El hecho de que el distribuidor local haya editado ciertas escenas negando a la audiencia la oportunidad de ver la película tal como fue creada es un triste reflejo del mundo dividido en el que aún vivimos. Bueno, y es que según se dice, en total se editaron aproximadamente cinco minutos que desaparecieron de la película entre, por ejemplo, una de las escenas que quitaron fue una escena con el actor Taron Egerton que interpreta a Elton John y una fotografía que sale durante los créditos finales en donde sale el cantante de Goodbye Yellow Brick Road y aparece ahí con su esposo en la vida real, que es David Fomish, quien produjo el filme. Esa escena también la quitaron. Elton John de 72 años, bueno, como lo saben, además de ser el cantante del que estamos hablando, es un destacado activista de los derechos de los homosexuales. En 2015, de hecho, el presidente Vladimir Putin dijo que estaría dispuesto a reunirse con el cantante después de las críticas del británico a una ley del 2013 que prohíbe la difusión de propaganda gay entre los jóvenes rusos. Aunque el británico dio un concierto en Moscú de mayo del 2016, ese encuentro con Vladimir Putin nunca sucedió. Nada. Elton John y sus escenas calientes para los rusos son tendencias. Muy bien. Pues ya Rusia, ¿no? No, o sea, están muy bien. ¿Cuáles serán las escenas? No creo que sean de repente... No, dice que es una foto con su esposo. Es una foto con su esposo, una foto real. Esa es una de las que quitaron. Una de las escenas, sí, dice, destacan entre las escenas, una de las que hizo con... ¿Con otro actor? Con otro actor, sí, una escena, obviamente, es sexo. Pero que no creo que sea tampoco muy subidita. No, porque también hay cosas comerciales ahí que cuidan. Si le pongo una escena así, tampoco va a ser comercialmente viable. Si otra de las escenas que quitaron fue una foto real de Elton John con su esposo, entonces... Imagínate. Ese es el parámetro. Exacto. O sea, con... En donde seguramente no... O sea, si es una foto real con él, seguramente no salen teniendo ningún acto sexual. Me extraña que Vladimir Putin siga teniendo su apodo cuando es tan homófobo. O sea... No es apodo, no es apellido, güey. Ah, ya, es apellido. Parece que... A lo mejor lo bulearon tanto de chico que agarró odio, güey. ¡Putin! ¡Ja, ja, ja! Así me llamo. No, pero qué retrógrados. Qué antiguos. Cuando tú llegas allí, en verdad ves una ciudad moderna. Ves una ciudad muy moderna. No, está increíble, pero te pasó algo de chiquín, de que te hayan dicho algo. ¿Logopobia? Nada, nada, nada. Ni un poco nada, nada. Pero es que ese contexto era otro, no es la ciudad real. Una ciudad en época mundialista no es la ciudad... Oye, a mí me dijo... Es un espejismo. Un amigo que tuvo que ir varias veces anteriormente, más bien anterior al mundial, a Rusia, me dijo, a ver, lo que vivimos en el mundial es nada. Exacto. Es Rusia Disney. O sea, porque a él sí le tocó ver como la sociedad mucho más fea, o sea, digamos, la policía mucho más cañona, la gente en las calles con más miedo. Y me dijo, no, esto que vivimos ahorita en el mundial era de cartón. Estaba increíble, la verdad. Estuvo muy bien. Yo tengo ganas de regresar, pero si voy a regresar ya al Rusia feo, ya me acuerdo. Que vuelvan a ser otro mundial. Exacto ya. Chiquito, ¿qué tal? Hay más tendencia. Nos vamos a ir con una rolita, Tami. A ver, ¿cuál nos toca? Pero tengo una tendencia, que no puede ser tendencia, pero sí puede ser tendencia. Ándale. Pero mientras vamos a escuchar a I Don't Care, de Sirani. Pues Justin Bieber, que están, vamos, número uno con todo lo que... I Don't Care. No, esa es otra, esa es otra. Después de un lado estoy yo. Con las tendencias ahí va la mía. ¿A qué te refieres con qué es tendencia, pero no es tendencia? A ver, es que de repente no es tendencia, pero si sirve de ejemplo para muchos, pues sí puede ser tendencia. A ver. Escuchamos, Chicardo. Ah, ya va. Hombre, deja de fumar. ¿Cómo lo ves? No es tendencia, no es tendencia. Gran ejemplo. Pero ahí va. Ni lo velozo, ¿de dónde es? Ah, velozo. No, 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 lo he dicho mal. Ni lo velozo. Brasileño. Solía fumarse tres cajetillas diarias. Tres cajetillas, son tres cajetillas diarias. Ok. Pero un día dice, bye. ¿60 cigarros? Bye, sí, o sea, ¿cuánto entra? 60. Ahí debe ir de 10. ¿Qué tal? Que se fumaba, que se en el desayuno, que si cuando va al baño, que si después de comer. Bueno, todo el rato. Que si dormido. 60 o 60 trabajando, que si dormido. Que si besando, que si gozando. Entonces, de repente un dice, bye. Robin, que si va, 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 va. Que si, chat, que te la samba, que es mi cochita. Un día dice, bye, deja de fumar, su vida cambia a 180 grados. ¿Y eso ya es tendencia? Es que hay tema, hay tema. Oye, dejar de fumar tres cajetillas diarias, guau. Eso es un milagro, más que una tendencia. ¿Qué hizo? Él tiene 66 años, llevaba 34 años fumando. Lo había intentado con todo. ¿Qué si con chicles? ¿Qué si? No, sí. ¿Qué si con el libro? ¿Qué si con todo? Chicles de hipnosis. Pero un día de repente trabaja. ¿Qué si jurándose a la Virgen? ¿Qué si jurándose a la Virgen? Pues mira, pues casi, ¿eh? Un día trabajando, va en el camión, se le empieza a nublar la vista. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Esto es el tabaco. No, 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 no. Entonces, ese día dijo, bye, se acabó el tabaco. Así que todos los 13 de mayo de todos los años, peregrina, fíjate, a la Virgen de Fátima. O sea que sí. Para, pues, para agraer este logro. Entonces, este señor, para que vean, por eso digo si sirve de ejemplo, cada año ahorra, ¿cuánto creen? En dólares. Dos mil trescientos dólares. No, hombre, no. No, no, no. Unos cinco mil dólares. Ocho mil dólares. Unos quince mil dólares. Pues tampoco fumaba tanto porque ahorraba mil ochocientos dólares. No, pues que siga fumando. Pero, bueno, mil ochocientos dólares son mil ochocientos dólares. ¿Qué hace con este dinerito? Arregla la casa y viaja junto con su esposa cada año. Elige en un sitio. Siguiente destino va a ser Río de Janeiro, los carnavales, porque se ha apuntado a clases de samba. Bien. Entonces, está feliz. Claro, y como ya no fuma, ya puede bailar samba. Si no, no le alcanzaba el ritmo. Tiene condición para el zambódromo. La voluntad de este señor, que ya no fuma, ahora infuma, es detente. Ahora infuma. Qué decepción, qué blando, treinta y cuatro y años fumando y se marea. Qué blando. Ay, sí. Es que no solo el asunto pulmonar, o sea, de bronquios, de todo el sistema respiratorio, sino además el gástrico, porque el cigarro hace mucho daño. Yo tengo ahí con el... El aliento que va a haber traído. Y a lo que huele es el olfato, el sabor, todo. Vosotros sabéis que yo con el tabaco tengo ahí nunca parejas que fumen, nunca beso bocas que fumen. Y de verdad, no sé si se dan cuenta, hasta que dejan de fumar se dan cuenta. De verdad, o sea, quiero decir. No me hagáis como Nafi, pero lo mal que huelen las personas que fuman. De verdad, se gastan perfumes caros, van peinados guapos, van de trajear. Van perdiendo ese olfato porque... Oye, en mi edificio hay un chavillo, debe tener como 19 años, y siempre que se mete, se mete así, en mi imaginación, una bola así de humo. Huele horrible siempre. Entonces, lo que está muy curioso es que yo puedo saber si está o no en el edificio por el humo. Entonces me meto al elevador, y dije, por aquí está el chavillo. Y llego al piso de hasta abajo y siempre, hola, buenas tardes. Aparte es bien buena onda, pero huele horrible, y es cierto. No importa si va saliendo en la mañana, ya huele horrible. Toda la ropa, todo, todo, todo. Si me estás escuchando... Deja de fumar. Deja de fumar. No hay unos güeyes que hasta los dedos se les ponen amarillos. Y los dientes ni se diga. Oye, voy a hacer un paréntesis porque en lo que estaba en la canción leí un Twitter que tenía, bueno, en ese momento seis minutos de haber puesto Héctor Suárez Gómez solicitando sangre para su papá, que está en el Hospital Ángeles Clínica Londres, para el señor Héctor Suárez, evidentemente. Así es que, bueno, además de pedir el retuit, obviamente está pidiendo gente que pueda ir a donar sangre para don Héctor Suárez. Así es que hay que ir. Muy bien. Muy bien. Sí se puede. Muy bien por ese mensaje. Sí. Ahora sí, mi querido... Tendencia. Yo tengo una gran tendencia. Eso, qué bonito suena. Impresionante. Impresionante. Soft Dog inspirado en SAI. No te creo. Esa es tendencia. Ahí se tardaron, la verdad. Una gran tendencia. Esa es tendencia. Unos vendedores de comida rápida en Ciudad Victoria, Tamaulipas, supieron identificar pues la oportunidad de hacer un negocio del escándalo del futbolista, ¿no? Obviamente. Pero quedan desactualizados, ¿no? Pues, nadie lo usó. Sigue teniendo el tamaño. Eso te iba a decir. ¿Alguien cambió eso? O sea, eso... Se hubiera achicado, pues sí. Es tendencia. Mira lo que dicen. Dicen, ver el lado bueno de las cosas es el consejo que muchos reciben ante las situaciones adversas, ¿no? Ajá. O sea, ver el lado amable. Y aprovecharon el escándalo sexual de SAG de 2018 y dijeron, pues, vamos a hacer un jocho en su honor. Impresionante. Ajá. ¿Tú te acuerdas, Pepe? Estabas por allá en junio del año pasado. Bueno, salió un video enseñando... No lo quise ver, la verdad. Enseñando sus atributos con lo que le marcaban fuera del lugar. Ajá. Y este... Y que lo llevó al divorcio con su esposa. Sí, claro. Con Paola. Sí, sí. Me alegro. Fíjate. Y tanto decía que me hicieron Photoshop. Ay, por favor. Photoshop de video. Ah, eso me gustó. La explicación. No, es Photoshop del video. Ah, sí, es verdad. Sí, es verdad. Bueno, pues, se entiende, se entiende. Y hubo memes de Sague, ya sabes. Hubo porras. Hubo hasta piñatas de Sague. Hasta piñatas. Ah, tengo como Sague. No, 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 no. O sea, quiero decir, en Rusia era... Todo se trataba de eso. Sí, era un himno más. La porra mexicana se tornó en la porra Saguinha. Ah, ¿sí? Sí. Pues aquí se mira que a diferencia de los cientos de usuarios que, pues que nada más hicieron memes en redes sociales, estos visionarios de Ciudad Victoria identificaron la oportunidad de negocio. Dijeron, vamos a hacer... Esperaron un año y medio y dijeron, ahora sí. Oye, mi prima vive en Ciudad Victoria, le voy a decir si ya los probó. Vamos a hacer... Se lo lleva a la boca. Vamos a hacer un jocho gigante en honor a Sague. Y ha sido tanto el éxito que ya le subieron el precio, Manu. ¿A cuánto? De treinta ya vale treinta y cinco. Vale la pena. Va creciendo, va creciendo. ¿Sabes también qué se vendería muy bien? Un finger de Paola Roja. Ándale. También se vendería muy bien. De queso, de queso. Con queso. Exacto, un finger de queso. Un finger de Paola Roja. Pues, bueno, muy bien, estos visionarios de Ciudad Victoria y el hot dog de Sague, es tendencia. Nada con publicidad que hagan un campeonato, a ver quién se come más hot dog. Más aguiños, sí, estaría bueno. Oye, voy a pasar a otra tendencia. A ver, Tabara. Que me llamó mucho la atención en cuanto la leí, porque justo el fin de semana me platicaron de otro caso muy parecido, muy parecido, y ustedes verán de qué se trata. Dos perros salvan a su dueño de ser asaltado. Dos perros se lanzaron contra unos asaltantes luego de que intentaran despojar al dueño de sus pertenencias. Las mascotas muestran siempre, ya sabemos, un gran cariño por sus dueños y, bueno, ahí van pegaditos y qué sé yo. La cosa es que en redes sociales fue dado a conocer un video, no sé si ustedes lo vieron, donde un grupo de perros de raza boxer salieron en defensa de su dueño cuando fue asaltado por dos sujetos y los hechos ocurrieron apenas el pasado 29 de mayo y fue captado por cámaras de vigilancia instaladas en la casa de la víctima que iba saliendo justamente de su casa y por eso es que se captan a través de sus propias cámaras. En las imágenes se puede ver el momento en que llegan dos tipos, se acercan al señor, a la víctima y lo toman por la espalda, casi al mismo instante, los dos perros salen de la camioneta, los asaltantes no los habían visto, y comienzan a perseguir a los asaltantes quienes salen, bueno, hechos muy rápido, ¿no?, de lugar, y en el video parece que uno de los ladrones intenta dispararle a un perro, pero no logra herirlo, y, bueno, luego de publicar el video, cientos de usuarios aplaudieron la acción de los perros, quienes defendieron a toda costa, por supuesto, a su dueño, les platicaba yo justamente, este fin de semana me acabo de enterar de algo muy parecido aquí en Veracruz, donde el perro salva a un niño de tres años de ser secuestrado, y es un pitbull que se le salta el cuello al, y es del dueño también, del papá del niño, se le salta al robachicos, y suelta al niño, y el papá agarra a su niño, pero esta persona venía con alguien más que lo estaba esperando en un coche, y navajean al perro, pero bueno, evidentemente salvó al niño, salvó la vida del niño ese perro. ¿Y el perro cómo está? No, no, el perro murió. ¡Chinco! Sí, 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 pero bueno, para que vean estos perros héroes, son tendencia. ¡Ay, no me aplaudieron! ¡Trum, trum, 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 trum! Para que vean que los perros no dudan un segundo. No dudan, no están jugando, van, punto. Y el pitbull, esa máquina de la muerte malvada, mira, salvó al niño. Salvó al niño, salvó al niño, sí. Lo que me explican es que el padre, estaban en un parque, en un parque público, el padre voltea a comprar una paleta para el niño, y ve la reacción del paletero, y es por eso que él voltea y ve cómo cargan a su hijo, tapándole la boca, y el perro que estaba junto al padre salta, así, al cuello del hombre que se llevaba al hijo, y entonces suelta al niño, obviamente, pero sí, no. Y lo trapan. Tío, qué miedo, qué horror, qué todo. Ayer vi un video, y tengo que confesar que me dio gusto, no sé si esté bien, que hay un cuate que patea a un perro de la nada. Ay, no, ¿por qué hacer eso? En la calle, y lo patea. ¿En serio? Ajá, un güey, así que se siente muy... Ajá. Ajá, yo le voy a patear el perro porque soy una especie superior, ¿no? Sí. De repente va a pasar un gordo gigante, y lo ve, le pone la madrina de su vida. ¿En serio? Se va a decir, ah, ah, desesperado, ganas pateando a perros. Yo creo que no le voy a quedar ganas. No, está bien, yo se apoyo a esos. Yo le he pegado a gente que patea a perros. ¿Sí? Sí. Oigan, pero miren, estos perros que son héroes, este, me hacen recordar que hoy en las historias de la vida real vamos a hablar de ídolos. Ok, muy bien. De quién hemos sido fans, fans, fans from hell, como dicen así de, ah, de rasgarte, o a lo mejor de hacer un club de fans, o a lo mejor de vivir enamorado de ese cantante, de ese actor, de ese futbolista, qué sé yo. De quién hemos sido fans, y les voy a pedir a todos ustedes, mis queridos Radio Escucha Six Fans, precisamente, que si tienen foto con su ídolo, con ese con el que, ah, lo persiguieron en una gira, o le llevaron una pancarta, o recortaban fotos de él, o qué sé yo, lo que hayan hecho, este, por favor, súbanlas a las redes sociales de Six Radio, sobre todo a Twitter, arroba Six Radio FM, con el hashtag, hoy en Six Radio. Queremos ver si tienen foto. Si no tienen foto con él, nada más suban la foto de esa persona, para saber de quién son fans, quiénes son sus ídolos, quiénes, bueno, los admiran, los quieren, y demás, y los seguirían a todos lados. Háganoslas llegar, que nos encanta ver sus fotos, nos encanta que las compartan con nosotros, aquí, como les decía, en arroba Six Radio FM, hashtag, hoy en Six Radio. Ok, muchachos. Ok. Bonísimo. Siete de la mañana, con cincuenta y un minutos, en este momento estoy sacando mi foto con Leo Dan, una que tengo muy bonita, con Leo Dan, otra, con Nelson Ned, que en paz descansa. Gigante, gigante la canción. Y otra con Roberto Carlos, mis tres, los bendecidos. ¡Nikki Laura! Sí, Niki Laura, en este momento las tuiteo con el hashtag, hoy en Six Radio, usted haga lo mismo, no le cambia, y venimos. Buenos días a todos, como, mmm, como, mmm, como, mmm, tan. Todos con los audífonos, todos en la puerta de la siguiente cabina. Adal Espinosa, buenos días, ya llegué. ¿Cómo están todos, chicos? Bien. Oscar Fernando Nieto, Monroy, el mejor team, muchas gracias, Oscar. Los escucho por podcast, voy desfasado, jajaja, pero me encanta, saludos desde Querétaro. Vengan a la Feria del Queso y el Vino, Jesús Marín, estaría bueno, ¿eh? Y la que debe estar bueno, así te das una panzada de queso. Güey, estoy muy... Tania Cortés, te van bien los años, supongo que ahora ha sido Chiqui eso, porque quedó de antes. Este, buenos días, saludos, besos a todos. Nora Ramírez Radilla. ¿Cómo estás, Nora? Ahora, Lu Ramos, dice que Mauricio pide saludos en la bandita de social media de Catalonia. Subiré mi foto con Chiqui, dice Marta Alicia Barragán, porque Chiqui es seguramente el ídolo de Marta Alicia Barragán. Nadia Robles, estamos de vacaciones en Nueva York, no me los pierdo. Gracias, Nadia, qué lindo Nueva York. Me encanta a Mallorca, fui un par de veces y está muy linda. Adriana Monroy, hola Tomás, buenísimo, te mando un beso, me pongo todo rojo. Buenos días, Tomás, besos, te amo, Cintia Núñez, te mando un beso, Cintia, para vos también. Daniela Seves, estoy esperando la gira Six en Guadalajara para tomar foto con el mejor equipo de la radio en el mundo mundial, Six Radio Rules. Gracias, Daniela Seves, ojalá vayamos pronto. Saludos en este día de bloqueos, dice Oscar Sánchez Hernández. Sí, es verdad, bloqueos por toda la ciudad, por los taxistas que protestan contra Uber. Entonces hay que ir con cuidado, manejen con cuidado, tomen sus precauciones, salgan antes. No sé bien dónde va a estar la marcha, vos sabés. Está en toda la pinche ciudad. En toda la pinche ciudad, dice Frankie Mosher. La Castela, la Tomás, buenos días, los escucho desde Jalapa, Veracruz. Saludos a los seis, me encanta el programa, te mando un abrazo, Blanca Estela. Cuidado, cabrones, por la pinche ciudad. Carlos Saldaña, saludos a Adriana Salgado, por favor. Váyanse luego apuntando para el carusel de saludos desde el viernes. Edurne J. Moreno, hoy en Six Radio, buenos días. Un gran inicio de semana a todos. Tomás, me súper encantas, te amo. Edurne. Edurne J. Moreno. A ver, ponle fotos, síguela, síguela. No, porque sí, síguela. Pero espérame, si lo pongo se me va a ir. No importa, tu calentura es más que la instalación. Mauricio. Súper gracias, Luz Ramos. Lucila Hermoso Tomás, ¿qué? Ven diciendo ya que esta semana arrancamos. Claro que sí. A ver, aviso parroquial a todos los que están viendo este Facebook Live. Empezamos nueva, corta temporada, corta, corta, corta temporada de Sin Prejuicios, este show de stand-up comedy donde hay dos argentinos, Diego Fangers y una servilleta y el señor Chiquichicardo. En el Fat Crow, todos los viernes en Plaza Antara Polango, Fat Crow se llama el lugar y va a ser a partir de las 9 de la noche, todos los viernes de junio, vayan comprando los boletos en Ticketmaster. Ticketmaster, ya está el evento arriba, pueden comprar los boletos, si se esperan el jueves, pueden comprar dos por uno, hay dos por uno de los jueves de Ticketmaster, metiéndose en la aplicación, o bueno, en la página de Ticketmaster. Entonces, a partir de este jueves, todos los viernes de junio, Fat Crow, Placentara, Sin Prejuicios, un show de stand-up comedy. Bueno, eso fue mi aviso parroquial. Lucila acá, hermoso Tomás, ¿cómo estás, Lucila? Te mando un beso enorme, gran alumna mía. Yaza Alvar, Tomás estás guapísimo, me encantas, te mando un beso enorme. ¿Ya? Se acabaron los comentarios. ¿Ya me voy? No sé, estaba... No, pero me fui para arriba, así que... Lo que pasa es que cuando me estuve dando aviso parroquial, nadie dice... ¿Qué ya? Bueno, adiós. ¿Cómo que me hizo un parroquial? Ocho mil pesos, te ando con eso. Otico, la potico. Con aquel personaje que usted admira, de quien es fan, y tuiteelo con el hashtag, hoy en Sig Radio, aquí lo leemos, lo aplaudimos, nos reímos y le damos retuit. ¿Cómo no? Nos reímos. Bienvenidos al tema de hoy, en Sig Historias de la Vida Real. En Sig Historias de la Vida Real. Oye, estoy contestando ya los primeros tuits que están llegando con fotos de ídolos. ¿Y quiénes son? Crystal Ray. ¿Por qué dije Crystal Ray? Crystal Ray. Crystal Ray. Pone, este es mi ídolo. Sí, ya sé. Soy su fan y pone una foto en concierto de Enrique Bumburín. Muy bien. Y luego, soy Ilse Ulloa pone hoy en Sig Radio, en las historias hablando de ídolos. En mi edad de puberta me encantaban las boy bands. Mi favorita era arroba Backstreet Boys y nos manda foto también de los Backstreet Boys de cuando empezaron. Se ven súper chiquitines. Súper chavines. Pero bueno, les voy a contar de dónde surge, cuándo surgió por primera vez un club de fans. ¿Ustedes pertenecieron a alguno alguna vez? Nunca. Ay, cuéntanos, cuéntanos. Yo sé. ¿Neta? Estaba buscando la foto de, pues, ¿qué sería? Los 90. A ver, nada más les voy a decir algo. Yo lo decía en 1984. Les voy a pedir. Deja ya de presumir de tu corta de edad. No, no estoy presionando mi corta de edad, aunque aprovecho. Pero más bien, estoy justificando lo que voy a decir de quién era Fanny. Estoy a punto de subir una foto de la portada del club de fans, único club de fans al que he pertenecido en mi vida, tipo 4. Dilo ya, dilo sinvergüenza. Deja de excusarte. Gaby Rivero, el club de fans de Gaby Rivero que para los que no saben quién es. Era muy bueno, no, no, no. La maestra Jimena. Es Sopadelero. No, Gaby Rufo. ¿Quién es Gaby Rivero? ¿Qué edad tenías? ¿Dos? No, te vará como 10, yo creo, 9. La Sopa de Letras. Ya era consciente de eso. O sea, ya era consciente. Quiero decirles que tenía una gorra color amarillo fosforescente que decía el club de fans de Gaby Rivero. O sea, la maestra Jimena. Un disco que la Sopa de Letras y las cantaba porque ñoña era, y como ñoña soy, a todo volumen en mi casa. Y ñoña se. Eso para ver. No vale, gorro. Qué horror. Nunca fui a su programa. Era buena esa canción, ¿eh? Sí me gustaba. Sí. Y yo creo que la puedo cantar toda, pero ahorita no. Y entonces, Tami. Y entonces, pues no, estoy sorprendida que hayas estado en ese club de fans. Pero bueno, bueno, bueno. Te voy a explicar de dónde viene todo este asunto. Porque como todos sabemos, muchos cantantes, sobre todo, crean, o sus disqueras, o sus compañías, crean los propios clubes de fans. ¿Me explico? Sí, por supuesto, hay clubes de fans que son creados independientemente por los fans. Exactamente. Pero las compañías disqueras también se han encargado de, pues a manera de popularizar a su artista, de hacerlo más famoso, de hacerlo para la raza, para la banda, pues crear los clubes de fans. Y así, a acrecentar, por supuesto, las ventas, ¿verdad? Claro. Porque de eso se trata la vida. Bueno, pues el primer club de fans nació en 1902. ¿De quién era? Bueno, ahí te va. El primer club de fans se fundó en 1902 con el objetivo de idolatrar al director de teatro, Lewis Waller, que había nacido en España, tío, en 1860. Pero vivió en Inglaterra hasta 1915, dirigiendo obras de teatro, sobre todo obras de Shakespeare. Su verdadero nombre era William Waller Lewis y nació en Bilbao, no en Alcobendas, sino en Bilbao. De lo que se perdió. No, por eso un yo del país de España, nadie podía pronunciar su nombre. Y actuó por primera vez en la escena londinense en 1883. Y tras unos años consiguió una muy buena reputación como actor en Londres y en provincias. Pero, sobre todo, se lanza la fama, o sea, ya así, cuando dirige. Y cuando dirige Los Tres Mosqueteros. Y entonces ya se vuelve, ah, así, ¿no? Qué bárbaro. ¿Qué quieres esta obra? Porque antes se reconocía muchísimo al director. Bueno, antes y ahora, evidentemente, ¿no? Sí, pero antes más, ¿no? Antes más, evidentemente. Y entonces, además de todo, él tenía muy buena voz y interpretaba de manera espectacular los personajes. Y además, cuando tenían papeles o más bien, digamos, pasajes operísticos y él cantaba, la gente se paraba. Y que, ah, se volvía una locura eso, ¿no? ¡Ah! Y, por supuesto, alguien lo aprovechó. ¿Quién lo aprovechó? ¿Quién? Martin Wilbur. Ah, ese Martin. Ese Martin, muy misionario, porque gracias a él se hizo el primer club de fans. ¿Pero qué era Martin? Martin Wilbur era un vendedor de relojes. O sea, nada que ver. No, pero pues era empresario. Era gran amante del teatro y vivía viendo las obras de Lewis y aplaudiendo. Era su fan, ¿no? Por supuesto. Entonces, siendo fan y con visión comercial, pues dijo, qué ovole. Y aparte de sus relojes, le propuso a Lewis que pusieran en las carátulas de los relojes que él vendía la cara, la foto de este actor, de este director de teatro. Ah, medio influencia. Lleve su reloj con la cara de Lewis. Lleve, llévelo, llévelo. Lleve, llévelo. Lleve, llévelo, llévelo. Claro que no. Qué beer. Qué beer. Qué beer. Qué mal me siento, dijo. Qué bueno. Y entonces, ya cuando este señor Martin, el relojero, el vendedor de relojes, dijo, no lo pudo convencer. Ya estaba a punto de irse. Voltea y le dice, imagínate que los críticos de teatro también trajeran tu reloj. Y entonces, ahí fue donde dijo, ah, eso sí me interesa, eso sí. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya lo había preguntado como su último argumento para convencerlo. Exactamente, pues yo creo que se le ocurrió en ese momento. Imagínate que los críticos de teatro, porque te digo, ayer era muy importante qué se dice el boca a boca, porque pues eran las redes sociales de aquel momento, ¿verdad? Claro. Entonces dijo, bueno, va, órale, va, vamos a vender los relojes a las entradas o a las salidas, pues también de la obra, una vez que esté la gente ya enfurecida, más bien encantada con la obra. Y lleve, 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 lleve. Y se lo llevaron. Y entonces él mismo hizo, o sea, este señor Martin hizo que los que obtuvieran el reloj con la cara del actor tuvieran un grupo, un club. Y entonces iban a tener privilegios para ver las siguientes obras de este señor. O sea, estaba pensadísimo todo. Y así fue como se armó el primer club de fans. Ahora bien, ya de nuestras épocas, ya más moderno, más para acá, sin embargo sigue siendo antiguo, dicen que quien, digamos, quien lo hizo a propósito, quien ponía a chicas a gritar en sus conciertos, digamos, chicas pagadas, fue Frank Sinatra. Que se desmayaran, fueron las primeras que, ay, y hacían como que se desmayaban. Las desmayetse. Exactamente, pero evidentemente, digamos que fueron las, las primeras fueron pagadas por las compañías disqueras de Sinatra. Y ya después, es que una se va como, como borreguito, como hilo de media. Muy buena publicidad. Claro, ves que una se sube a abrazarlo y dices, ay, ¿por qué yo no? Yo, yo, yo. Exacto, yo, ¿por qué no lo subí a abrazar? Y entonces ahí van las otras y entonces, bueno, más o menos se habla de que este cantante fue quien hizo popular o hizo, sí, aparentemente fácil que tuvieras esa cercanía con tu artista y tu ídolo favorito. Así es que vamos a ir a una canción, no sé si es de mi ídolo, supongo que no, porque yo ya puse la mía, así es que no es de Frank Sinatra. Es del mío, Tama. Ah, así es que Pepe, tú la vas a presentar, pero cuando regresemos, cada uno de nosotros vamos a platicar de quién hemos sido fans, qué hemos hecho por ese personaje, que hasta dónde ha llegado nuestro fanatismo. Y por supuesto estaremos recibiendo y retuiteando todas las fotos de ustedes, Six Fans, que tengan con sus ídolos, a quién se han atrevido a pedirle una foto, por quién han corrido escaleras y plazas comerciales. Háganoslo saber, arroba Six Radio FM, hashtag hoy en Six Radio Pepe. Vamos con mi ídolo, indiscutible, Maluma, 11 PM, me encanta esta canción, la amo para siempre. ¡Me lograste! Fotos, por ejemplo, Clau Gá, dice hoy en Six Radio, desde los tres años he estado enamorada de este hombre, que no solo es el más guapo del mundo, sino que cada día demuestra la gran persona que es. Lástima que mi esposo tenga más oportunidad que él, que yo, y está poniendo una foto de Ricky Martín. ¿Qué va a decir Pepe? ¿Qué? 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 Conozco. ¿Tu esposo cómo va a tener más oportunidad que ella? Está guapo el esposo. ¿Cada quién, cada quién? Pepe, ya que estás hablando de eso, este, dinos, por favor, ¿de quién si eres fan? Porque de Maluma no, no. Ya sabes de quién, de los Beatles, soy fan número uno de los Beatles, desde que tenía nueve años. Y te voy a contar por qué, una historia muy chistosa. A ver. A ver. Había, yo en algún momento de mi vida fui cursi, cuando tenía como nueve años. Nueve veces. Había una canción, una canción, una película. Nueve días. Una película que se llamaba Love Story, ¿se acuerdan o no? Sí, claro, sí. Sí, sí, que muere, ¿no? Muere, ¿no? Muere, muere, me da cáncer, ay, se murió, qué triste. Pero no decimos quién es money, no hemos dicho quién muere. Exacto, muere alguien, muere alguien. De la película. Entonces, a mí me gustaba esa película y recuerdo que en Canal 5 la iban a pasar y decía ahí, Love Story, no sé qué. Dije, la quiero ver, otra vez, para llorar ahí a mis nueve años, ay, murió. Entonces, resulta que no era Love Story la película con la que yo quería llorar, sino más bien era Johnny Yoko, una love story, una historia de amor. Entonces, dije, oye, mi película, oye, ¿y esto? Y empecé a ver un documental sobre la historia de amor de Johnny Yoko. Y ahí me empezó a interesar mucho John Lennon, como que se me hacía una figura muy enigmática. Porque, no sé, los lentes, el pelo, me llamaba la atención. No sabía bien a bien quién era o qué hacía, pero ahí empecé a conocer como su música a través de ese documental. Y de ahí le dijeron, papá, papá, ¿me podías comprar un disco de los Beatles? ¡Ay, ahí tengo mi casa! ¡No, es el diablo, mi hijo! Y mi papá me compró mis primeros discos de los Beatles. Y ahí, te lo juro que se me hizo una adicción. Escuché el primero, que era Please, Please Me. Y luego le pedí otro, y luego le pedí otro. Y después, cuando me di cuenta, ya no pude parar. Vi todas las películas que encontré, vi todos los documentales que se me cruzaron. Y empecé a ser muy fan de los Beatles, tanto que compré muchas cosas de los Beatles. O sea, tengo cuadros, amor, las tal. De hecho, yo siempre que voy a algún lado y veo cosas, se los invitan, te envío fotos. Es precisamente... Tienes una camisa preciosa de gamusa. Sí, 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 también, que me regaló Frankie Monstruo. Y entonces... ¡Precioso! Unos vasos increíbles que me regaló el hombre Cortinilla. Entonces, tengo ya muchas cosas de los Beatles, pero ya empezó a pasar el efecto contrario. Claro. ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Pachando! Ya no me regalen de los Beatles. Ya tengo mucho de los Beatles. Eso estaba pensando justo en el... Porque ya empiezo a rayar en lo freak, ¿ya sabes? Claro. Como que ya todo. Sí, sí, sí. Entonces, pon tú, vino mi suegra de Sudáfrica hace dos años. Ten esta almohada de los Beatles. No tenía ni dónde ponerla. Entonces, la tengo atrás de yo. Esa es la camisa, güey. La copia libre. No, no, esa sí le uso. Y ahora... Porque dentro de nada puede ser tendencia. Exacto. Por eso. Sí. Porque dentro de todas las cosas. Entonces, este... Pero ¿sabes qué? Realmente lo que me hace sí fanático de los Beatles, sí es la música de los Beatles. Y sobre todo, la oportunidad que tuve de conocer... No conocer. De ver en concierto a Paul McCartney y de verlo de cerca en Coachella. Cuando fue el Coachella de hace como 10 años más o menos, estuve ahí y hubo... Iba a haber un momento en el que Paul McCartney iba a firmar como ciertos autógrafos. Y yo, obviamente, no, me tengo que formar. ¡Obvio! Estuve ahí horas... ¿Cuánto tiempo? No, como seis horas. Estuve formado y al final, ¿qué crees? Se acabó la tinta. Se murió. No, se fue. Nada más estuvo media hora firmando. Entonces, iba a hacer como un sorteo para ver si se firmaba. Pero después dije, ¿sabes qué? Valió la pena porque vi cuando se fue, me acerqué así. Y ahí es mi historia de fan, ¿eh? Me acerqué, quité a muchos y dije que era como del staff. I'm from the staff. I'm the staff, staff. Ya pasé, 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 pasé. Me puso junto a la valla y se le grité, ¡Paul, Paul! Y ya como que volteó y nada más así. ¡Ah! ¡Ey el papa! Te salió. Te vio a los ojos y te saludó. Ya estuvo. O sea, con esto es suficiente. ¿Por qué? Porque sí realmente no me quería... Hizo más que lo que hizo Angélica María. ¡Claro! ¡Mucho más! Angélica María no tiene nombre. Ni por lo menos. Te vio a los ojos. O sea, en un microsegundo de su vida, yo fui el protagonista de la misma. ¡Ay! Es como ahorita en mi vida se trata de saludar a este güey. Ese güey era yo. Entonces, ¡Paul, Paul! ¡Paul! Me saludó y yo dije, a ver, yo no me quiero... Más bien, no quiero que se mueran los Beatles y que no haya visto a ni uno. Por lo menos ya vi de cerca a Paul McCartney. ¡Bien! Me queda Ringo y los demás ya son ángeles de música. Yo vi a Ringo en un concierto de Tom Petty. Era baterista de Tom Petty. ¿Neta? En la gira de Full Moon Fever del disco. Y tocaba el chido, güey. Sí, sí. Era Ringo Estrada, güey. Claro, claro. Ahora, me hubiera encantado conocer a George Harrison más que a ninguno. O a Jolene más que a ninguno. Bueno, pero Jolene no tienes la fotito en Central Park. Sí, pero eso sí. Eso sí fui. Ya los conocerás cuando cuelgues los pelis. Exacto. Oye, lo que sí es que en Nueva York sí fui afuera del edificio Dakota que es donde montaron a John Lennon. Sí estuve pensando, sí que era una peladora, pero sí estuve pensando, ¿dónde habrá quedado la sangre de John? Y ahí sí, como que oliendo. Oliendo. Así, para chuparla. Oye, mi papá lo preguntan. O sea, le pediste a tu papá los discos de los Beatles. ¿Qué oía tu papá? Mi papá? Ay, Roberto Carlos. Toña la Negra. Toña la Negra. Era como el hombre cortenilla en papá, Leo Dan, Roberto Carlos. Pero ¿sabes qué? La verdad, hasta hoy, hasta el día de hoy, cuando realmente quiero escuchar música, que esté de fondo y no me tengo que poner a escoger a ver la canción. Me gusta, pongo los Beatles y todas. ¿Cómo te gusta? Me sé todas las canciones de los Beatles, todas. Mi papá también las ha escuchado bastante, la verdad. Y ahí mi historia de fanatismo extremo. Muy bien, muy bien. Pues vaya que lo eres y somos testigo de tu fanatismo de los Beatles desde hace tiempo. Ojalá se te haga también conocer a Ringo, estaría increíble. Estrecharle la mano. Qué sé yo. Aunque sé que te haga así con la manita de lejos. Con eso ya. Aunque te hagas. Hola, Pilinga. ¡Hey, Pilinga! ¡Hey, Pilinga! ¡Hey, Pilinga! Tami, la gente está mandando un montón de tuits y ya somos tendencia. Somos tendencia. Muchachos, me encanta, me encanta. Pues es que también, ¿cómo no? O sea, mandan... Ay, Dios, este... Fer Rodríguez dice, yo admiro mucho a Robert Downey Jr., por Dios. Y manda un videíto así, como que mascando chicle. ¿Qué cosa? ¿Y no sacó lo que conocía papeles de tonto? No solo por su... Sí. Bueno, pero como desde que hizo Chaplin, todo el mundo volteó, ¿verdad? Ajá, claro. A ver, a ver, a ver. Es que es buenísimo. Dice, no solo por su carisma y guapura, sino porque es el epítome del ave Fénix. Evidentemente, yo he platicado de eso aquí. Que a pesar de estar hundido en las drogas, salió adelante y ahora es de los actores mejores pagados en todo Hollywood. Sí. Y sí. Oigan, este... No sé si me da tiempo... Ah, bueno, antes. Voy a ir a una canción, pero antes tengo que mencionar. Rubén Esponda puso la foto con Mónica Alfaro. Ay, que su ídola... Qué friki, si tiene un póster de ella ya. Qué friki todo. Es más, su tuit, qué friki, Rubén. Ay, ya, déjame responder. Rubén Esponda, yo te amo. Hacemos el amor. Ese Rubén está viendo algo que nosotros no, ¿eh? Es como no. Aparte de eso. Ay, ya, 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 cállense, cállense. De mí, ya, Rubén Esponda, en paz. Sí, ya, por otra vez. Ay, no manches. ¿Cuáles míos? No, no, yo no. Que están cumpliendo tus sueños. Ah, no es la misma. Los virus que pone Maluma. Madonna y Maluma que cantan Medellín. Doble. Doble. El 27 de junio de 2007, Steve Jobs lanzó al mercado la primera generación del iPhone. Un celular que cambiaría el concepto de la comunicación y marcaría un antes y un después en el mundo de la tecnología móvil. Para entender por qué y cómo sucedió, tenemos que remontarnos al año 2007, época en la que la reina del mercado era Blackberry. Y los smartphones, la tecnología y por tanto la forma en la que nos comunicamos era muy distinta a lo que ahora estamos acostumbrados. Tan diferente que incluso algo que parecía tan tecnológico y revolucionario puede parecerle todo lo contrario a las nuevas generaciones. ¿Qué opinan las nuevas generaciones del primer iPhone? Su presentación causó mucho revuelo y no solo en los Estados Unidos, sino que también supuso un gran impacto en el resto del mundo. Era el primer celular que no tenía botones. Podías tomar fotos, navegar por internet y escuchar tus canciones favoritas todo en uno. Es el iPhone 1. Lo que está impresionante es ahorita el tamaño de esto. O sea, ve mi teléfono de ahorita. Sí. Híjole, me costó una lanota. Pero en un viaje a Los Ángeles, porque aquí en México no lo vendían, me lo compré. Que el iPhone hacía cosas que nunca nada había hecho antes. Te daba todo el estatus. O sea, imagínate que tú llegaras a cualquier lugar y sacaras tu iPhone, decías, esta tiene lana. Aunque ahora, con la próxima salida del iPhone 9 y XS, muchas personas y por obvias razones las generaciones más jóvenes no piensan de igual manera que las generaciones que vivieron a una edad adulta la presentación del primer iPhone. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Podía poner mi mail y me llegaban cosas de trabajo aquí. ¿Esto es un iPhone? Sí, ¿no? Tu mail, Blackberry ya tenía eso, pero era tu mail y veías fotos y veías videos y... Está súper chiquito y ni siquiera tiene cámara frontal. En ese entonces, pues te metías a tu compu y buscabas cosas. Entonces, buscabas en el celular, estando en la calle para alguna junta o algo así. Wow, está lentísimo esta cosa. Y consumías internet como si estuvieras en tu computadora. Y pues aquí no veo nada que se parezca a Spotify o José. Algo donde puedas escuchar música. ¿Esto se puede cortear a la Poo Watch? Está increíble. ¿No? Entonces no sirve. Va a sonar increíble lo que voy a decir, pero neta, yo lo traía por la funcionalidad. Esto no carga. No sirve. Yo creo que el haber tenido el iPhone 1 me quitaba un poquito menos tiempo. No tiene Instagram, no tiene Facebook. Sí había muchos que querían traer el iPhone por hacerle de... No tiene Snapchat. Ahora te di que estar pegada al teléfono. No puedo ver historias, no puedo hacer nada. Y antes, literal, era para lo que ocupabas. Mandar un mensaje, un mail. No puedes jugar Fortnite, no puedes hacer nada. En la actualidad, podemos desbloquear nuestros celulares simplemente con mirarlos, grabar un slow motion y nunca sabremos lo que es estar realmente perdidos. Pero sin lugar a dudas, el lanzamiento del iPhone 1 fue algo que revolucionó la industria e hizo la vida de millones de personas más sencilla. Sin él, el mundo como lo conocemos ahora sería distinto. Todo el mundo tenía esos celulares que nada más eran, te lo juro, literal, teclados. Es una mierda. Esto que estás viendo es un documental sobre el Chupacabras, una alimaña legendaria popularizada en los años 90 por aterrorizar y matar animales en los campos de México y el sur de Estados Unidos. Al Club del Chupacabra se le unen otros seres del imaginario popular como Pie Grande, el monstruo del Agonés o la Llorona. Pero, ¿por qué los seres humanos necesitamos creer en mitos? Primero debemos entender que un mito es un relato tradicional que se refiere a acontecimientos fantásticos protagonizados por seres sobrenaturales o... Con el objetivo de dar una explicación a un hecho o fenómeno. Claro, desde la existencia misma del ser humano, éste ha recurrido a lo sobrenatural para explicar cosas que están fuera de su control y su comprensión. Por ejemplo, cuando la gente no... Oye, estamos hablando de la locura por el fanatismo. El primer gran güey así que causó también conmoción pero real. No que se hizo Club de Fans como nos comentaste tú, sino que causó una conmoción, una manía. Fue Frank List, el compositor de música clásica. ¿Ah, sí? Por eso hay una canción incluso de Phoenix que se llama Listomania. ¡Me encanta esa canción! Esa canción tiene que ver con la locura que causó Frank List. Y les dejo ahí en arroba sigradiofm un videíto que hicimos al respecto. El hombre cortinía contándonos cómo fue esto de la listomania allá en el siglo XIX. Me encanta, me encanta, me encanta. Y, por cierto, pues aprovecho yo también para en un momento más dejarles la liga, donde pueden ver en las notas curiosas lo que han hecho algunos fanáticos ya muy dementes, muy Rubén Espondas, muy... Lo que han hecho por Justin Bieber, lo que han hecho por Jennifer, Aniston. Es que cuando eres fan te vuelves muy loco y tú lo ves como normal, ¿no? Uno puede verlo como de, no, pues es que yo solo le dije y le regalé... Oye, pero espérate, un día tú vas bajando de tu cuarto y ves a alguien haciéndote el desayuno que no es nadie de tu familia, te mueres, bueno. Para Tamate y Sera Cakes. No, me muero. Dependiendo de cómo está el desayuno. Y de loca me lo como. Si hay tocinos, si hay tocinos y se vayan. Bueno, eso sí. Oigan, muchísimas gracias por estar mandándonos sus fotos de sus ídolos, inclusive tatuajes que se han hecho por esas personas que admiran muchísimo. Hay que premiar al mejor, ¿no? La de Katy Perry, está increíble ese tatuaje del ojo de Katy Perry. Impactante. Pero bueno, y de Robert Downey también un tatuaje ahí. En fin, gracias. Seguimos recibiéndolos, por supuesto. Seguimos dándoles retweet porque estas historias no se han acabado. Solo vamos a un corte y regresamos. Ocho de la mañana con 23 minutos. Aprovecho la oportunidad para mandarle saludos a mi club de fans oficial. Las McRugge. Son tres. Son tres. Son tres y dos son parientes. Tres millones, Frankie. Tres millones. No le cambia y venimos. ¡Jóven! ¡Jóven! ¿Cuándo? Mira, mira, luego, luego me reciben. ¿Cómo estás, Mari? ¿Cuándo hacen el club de fans de Six y se arma la turbochela? ¿Ya? Pongan fecha. Seguramente va a ser alguna vez un convivio con todos ustedes a huevo. Buenos días. Seguimos en el inicio de semana. ¡Hola! Tomasito. Tomasito. Está allá. ¿Te pones corazones? ¿Con qué poca pinolete a hojas? A ver. Hermoso Tomas. ¿Cómo es la mercantilidad? Tomasito. Es hermoso. Ya vamos a vender este póster de Tomas. Ya en toalla. Hermoso. Máname saludos, hermoso Tomas. Acelerarlo. ¡Tomás! ¡Ven! Que mande saludos. Que mande saludos al hermoso Tomas. Hermoso Tomas. Tomas, el hermoso. Hermoso Tomas, que mande saludos. ¿A quién le mando saludos? A unas chicas. ¿A quiénes? Ahí está a Luz González. Luz González, te mando un beso enorme. ¿En dónde? Donde ella quiera. Fuerza Frankie, fuerza de qué? Fuerza está siempre aquí. A ver, joven. Máname saludos, monstruo. ¿Cómo estás, Edson? Hola. Miriam, joven. Saludos, que sigas mejor. Fíjense que ahora que estuvimos en la Alboa, practicamos poca madre el joven. Si yo te digo... Y he demostré su eficacia. ¿Navega de forma privada o de incógnito? ¿Lo entiendes? Sí. Vale. Tú también, Marasoft, Linares, tú eres mi mostra favorita también. Saludos desde León. Tengo que ir a León próximamente, muchachos. Es para qué, porque le digo... Ahí nos vemos, ¿no? Unas turbochelas. ¿Qué modelo me recomiendas para primer auto? Pues puedes, fíjate que puede ser un Río, un Kia Río o un Suzuki Swift. A lo mejor voy a decir, ¿saben de lo que hablo? Y tú ya me hiciste. Sí, claro. Son baratos, hay refacciones, están chidos. Son seguros, güey, porque no se vayan por lo barato. Tienen que tener bolsas de aire y ABS por lo menos. Si no, no compren. ¡Jóven! ¡Saludos! ¡Jóven! Buenos días, saludos de Acapulco. ¿Qué huele? Voy a Acapulco próximamente a hacer un video. ¿Tú, Abena? ¿Está contida? ¿Hm? ¿Está contida? Mónica está poniendo en orden, así de hueva la tía. ¿Está contida? ¿Está contida? ¿Está contida? Leche, leche. Buenos días. Es que hay un pinche poco aquí, ¿verdad? Que parece el puesto de carnitas, güey, del borrego viudo. Buenos días, saludos. ¿Ahora qué dice, Frank? ¿Por qué no regañas? Nada más porque sí. Bueno, cuando vienes a Chilpancingo. Yo tengo gratos. Recuerdo Chilpancingo. Un día que de regreso a Acapulco se desvieló un coche, nos dieron un asilo, la gente, nos abrió la puerta para dormir ahí mientras llegaba la grúa. Chilpancingo, neta. Me dejaron hacer una tomografía. Pepe Toño, gracias, carnal. La doctora. Pues está así como que el más barato como dos mil finos. Mi hermano, güey, pero a mí me pasé la en otro. Quiero un póster de Tomás. Tomás, ¿quieren un póster tuyo? Z de U, vamos a hacer un póster en las pilas. ¿Quieren fotos de póster de Tomás? ¿Ok? ¿El cuadrado o cómo? No, yo creo que con toallas, sí. O sea, digamos que sugerentes. Dame la chance de que me fibren tantito. ¿Erecto, güey? Con un sombrero. Un sombrero, un sombrero. Con un sombrero. Un sombrero. Esta semana ya está bien pisada, ¿no? Hola, Frankie. Gusto de conocerte en el Alboa. ¿Cómo estás? Karina. ¿Cómo estás, Karina? ¿Quién eres tú? 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 Está medio pisada. A ver. ¡Jóven! A ver. ¿Quién más? ¿Quién más? Saluden, carajo. Unas chavillas ahí turbochelanas con nosotros, ¿no? Claro, si unió la banda. Si unió la banda, o sea... Bueno, vamos a entrar de este. No quiero. Yo así, mira, de dos tragos. No, no, no. En la boda de él, sí. De una. Pero no. Ahí acabamos. Síguenos mandando la foto con su... Que es ídolo, ¿no? De quien ustedes... Correcto. De su ídolo con el hashtag hoy en Sig Radio. Nosotros la vemos, la retuiteamos y la comentamos. ¿Cómo no? Muchos, muchos, muchos tweets. Muchísimos. Me encanta. Mi querido Alex Cantú, aquí le mando un beso a esta reinosa, Tamaulipas. Dice que él era fan y que no le da miedo admitirlo porque tenía toda la pareta pisada de Britney Spears. Muy bien. Se salían pasos de Hit Me Baby One More Time. ¿Es la canción del Oberol Rojo? No, no, no te sale... No, el Oberol Rojo también. También muy fan. Mira, Tami, Paulira pone, mi idolazo es Frankie Monstruo, no tengo una foto con él, ojalá algún día. Y le puse, voy a proponer una foto de Frankie para la chicana, está firmada por Frankie. ¿De dónde es ella? Porque voy a estar próximamente de viaje en muchos estados. Paulira, dinos de dónde eres porque no pone aclar. Ándale. Oye, y luego, Rocky, que es la que tiene el tatuaje del ojo de Katy Perry, le pregunté que si ella ya sabía de ese tatuaje, que le quedó súper padre. Y me dice, eso creo, hace un año vino a México, se lo enseñé a uno de su equipo que estaba grabando y yo espero que se lo haya enseñado. Así azulote, precioso. Sí, padrísimo. Chiqui, ¿tú qué tal? ¿Qué tienes ahí tus fans? Bueno, yo tengo algunos ahí, varias fotitos ahí. Sí, y bueno, el que me has enviado tú, de Ana, también muy bien. ¡Qué divina! Pero, pero, ¿sabes qué? También, bueno, yo sí, Mónica, yo sí sabes que tengo más años ya que la canción de... Mira, te voy a decir una cosa, Chiqui. Desde que, la semana pasada fue el cumpleaños de Maribel Guardia. Ajá. Y en entrevista, el día de su cumpleaños, dijo ella, ay, por favor, me están diciendo, vieja, desde que tengo 30. Yo dije, ya, ese es mi lema. Exacto. Exacto. Un bofetón, porque aparte ponían chavitas de 25 que decías, ¿qué le pasó? La cubrieron sin aceite. ¿Sabes qué? Yo siempre he sido el mayor de mi grupo, siempre he sido el mayor. O sea, a lo mejor no físicamente, ¡aah! ¡Ay, ay, ay, ay! Pero he sido mayor. Entonces, cuando yo era fan de los míos, de los que salían en televisión, tú no podías ir a televisión, no era tan fácil. Pero se iban a los circos, estos que tenían circos ambulantes, entonces, qué antiguo esto, ¿eh? Entonces iba, se iba ahí y robaba dinero a mi abuela, y entonces tenía para las entradas, para el boleto para entrar al circo, y veía ahí a los famosos. Pero cuando yo empecé a ser fan, fan de verdad, fan de verdad, de alguien, fue cuando entré en el mundo de la actuación. Ok. Que de repente quieres estar en todos los círculos, quieres ir a todos los estrenos de las películas, ya sabes, quieres ver a los famosos, quieres como codearte con ellos. Ahí sí hubo un ataque como de locura, de tengo que estar en todo. A pesar de que viví en Alcovendas, y me tenía que desplazar a Madrid, pero yo quería ser fan de todo el mundo. Entonces, ya os conté la historia con Pedro Almodóvar. No. ¿Cómo? No, por favor, o sea, ¿cómo es posible de todas las historias que nos has contado? No puede ser, ya verás como si os vais a acordar. A ver, el estreno de carne trémula, donde Javier Bardem se queda inválido, y entonces entra en un equipo de básquet, y juegan al básquet en silla de ruedas y todo eso. Se estrena la película. Yo quiero entrar al cine, me dicen que no, que no tengo entrada, que no puedo entrar. Venga, por favor. En el estreno, así, con presencia de... En el estreno, con todos los famosos, el autobús esperando a todos los famosos de la película. Porque Pedro Almodóvar es Pedro Almodóvar. Claro. Y siempre, aunque no salgan todos los actores, todos los actores de todas las películas siempre van. Apoyados. Entonces, ahí tenía que estar yo. ¿Qué coñazo le di al señor? Que cuando quedaban cinco minutos de película, me dijo, anda, entra. A ver ya. Y vi el final, de pie, en el cine, y yo, yo no veía la película, yo buscaba cabezas de famosos, ¿no? Claro, sí, sí. Y yo, a la salida nos dieron como un perfume de Chanel, me acuerdo, a nosotros, egoís, y a la chica es un maquillaje, ¿no? Sí. Y entonces, digo, tenemos que ir a la fiesta, pero no tenemos entradas, con Sofía, con una amiga. No me importa. Andaluza. Tenemos que ir a la fiesta, pero no tenemos entrada. Y yo, ¿qué? Digo, ahí hay un autobús. Ese autobús va a la fiesta, pero es el autobús de los famosos de... Métete. ¿Qué? ¿Qué? Me da igual, está la puerta de atrás abierta, vamos. Y digo, Sofía, no, por favor, me acuerdo de Sofía. O sea, ay, niño, no, por favor, que nos bajan, que nos vamos, que nos vamos a llevar dos hostias, decía. Y yo, venga, vamos. Entonces, se abren las puertas de atrás. Bueno, ya estaban abiertas. Entramos al autobús y nos escondemos. Por lo menos ibas vestido bien así para estreno. Sí, 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 por si acaso. Real freak. Sí. Me meto. Entonces, de repente arranca el autobús, empiezan a subirse todos. Sí. Todos, Rosy de Palma, Vivian, de... Pero no te escondiste, te sentaste, te sentaste sin normalidad. No, 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 no. Estaba sentado, o sea, detrás de los sillones. Agazapado, sí. Agazapado, ahí Sofía y yo. Y entonces, de repente se empiezan a subir todos, pero todos, todos, yo, el corazón. Y cuando vamos a llegar, cuando queda todavía medio kilómetro para llegar a la fiesta. ¡Sorpresa! Exacto. Como cuando dice el papel de acapulco, ¿también? Exacto. Pues me pasó lo mismo que con tu papá. Te bajaron, como a Franky. Dije, hola, Pedro. No. Se quedaron todos callados, porque me acuerdo, me acuerdo, que se estaban, estaban todos drogándose. ¿En serio? ¿Cómo cuentas esto? Para mí fue un shock, de repente, de 10, o sea, y entonces dije, hola, Pedro. Digo, oye, perdona, sé que esto no debí de hacer, pero no tengo entradas para ir a la fiesta de estreno, entonces me encantaría. ¡Para! ¡Para! Para el autobús. Bájate, pero tú, ¿qué te crees? ¿Cuántos como tú han intentado hacer esto y nunca lo han hecho? Tú tienes la cara dura, no sé qué. Bueno, Sofía, como... Bueno, y nos bajaron y dije, no, Sofía, nosotros tenemos que entrar. ¡No! ¡No, yo me vi a casa, a casa! Nadie te quería ir. Por favor, a todos los de la puerta, por favor, por favor, por favor. Y al final... Ahora ya era por tus calzones. Pero, ahora, exacto. Le hubieras tomado una foto para chantajearlo, drogándose. No, 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 no. En ese momento no había ni... No hay trato hablado. Entonces, ¿cómo se llama? Yo tengo una pregunta, perdón, chiqui. ¿No podrías solamente haber permanecido en el camión así, sin decir nada? Llegas a la fiesta, te bajas y como muy fifí. Porque tenía... Estaba el boleto para entrar. Ah, claro. Si venías con Pedro ahí... Yo le pedía boletos, no que entrara con él. Le pedía dos boletos. No, pero a lo mejor ya sí te colabas entre Pedro y Rossi. Bajas con toda la seguridad y dices que era... ¿Tú crees que le pedían un boleto a él? No. No, a él no. Pero bueno, yo buscaba boletito. Boletito. Entonces, de repente, cuando llego a la puerta, no sé si os ubicáis a la actriz Candela Peña. Candela Peña es una actriz española, salen muchas películas. Candelilla. Que fíjate, luego las vueltas que era la vida, que luego fui su profesor de danza. O sea, fijaros. Y se acordaba. Y le dije, por favor, cuélanos, cuélanos. Y dice, venga, va, para adentro. Entramos dentro de la fiesta. Un fiestón, barra libre, súper alcohol por todos los lados. Fijaros cómo estaría el borracho. Pedro rogándose. Que yo me sentaba en las piernas de las personas que estaban inválidas, en silla de ruedas. Me sentaba con ellos y me paseaba y iba a la barra. Sentaba en cosas. No, de mi vida. Y de repente aparece Pedro. No. Y me dice, tú eres el del autobús. Te reconoció. ¿Qué le dijiste? Mi corazón y yo. Sí, me dice, bueno, perdona. Estaba nervioso. No era el momento. Si me lo hubieras pedido en otro sitio. Ya viste todo lo que viste. Entonces, de repente, te pido disculpas, no sé qué yo. ¡Wow! ¡Pedro me ha pedido disculpas! Eh, Frankie Monstro, inflamación al hígado. Tres días en el hospital. ¿Cómo? Ese fue mi final. Neta, por tanto. Valió la pena, valió la pena. Valió la pena, valió la pena, pero claro. No, 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 no. Oye, ya había Candela Pella. ¿Se parece a Celia Lora? Nomás quisiera, Celia Lora. Estás tremendo, Chiqui, de verdad. Bueno, esa fue mi época. No comentar demasiado porque nos faltan más historias y quiero oírlas, por supuesto. Así es que Frankie Monstro, seguramente siendo tan fanático de los Raiders. Totalmente, Tamara. ¿Qué tienes? O sea, calzón, cobija, toalla, ¿qué más tienes? Tú no has ido a mi casa, Tamara, porque no quieres, porque siempre tienes invitación abierta. Muchas gracias, muchas gracias. Pero en mi casa, de hecho, está dividida en tres partes. Está dividida la parte de los coches, está dividida la parte de los Raiders y está dividida la parte funcional. Y una silla para comer y eso. ¿Y la parte de Lucas? Lucas es parte de todo el entorno. De todo. Es el dueño de la casa. Pero yo tengo dos altares de los Raiders. A ver. Uno abajo y uno arriba. Obviamente los de arriba son con firmas de los jugadores. Abajo pues tengo los cascos de los 32 equipos. Y pues los Raiders en grande. De hecho, la razón que tenía un perro blanco y un perro negro es que cuando jugaban los Raiders en casa, metía a Lucas que es negro. Ajá. Y cuando jugaban de visita, metía al blanco. El nivel de fanático. Sí, 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 sí. Y fíjate que yo tengo un... Soy fan, fan, fan de Jim Plunkett. Jim Plunkett es un coreback de origen mexicano. Que su papá era ciego, se acercaba a tratar de ver algo en la tele. Una historia súper conmovedora. Ganó el trofeo Heisman en Stanford. Lo seleccionaron los patriotas, Tamara. Fíjate esto. Nunca lo utilizaron como yo. Ya como en el retiro de su carrera, se fue a los Raiders. Ajá. Y ganó dos supergoles. Guau. Dos supergoles. Y fíjate que mi mamá un día en San Francisco. Ajá. Dice que lo vio en la calle. Lo reconoció. Y fue, o sea, y Plunkett habla muy poco español porque ya está muy agringado. Y mi mamá habla como chiqui o menos. Como mi mamá. Se dio a entender con él. Y me mandó una servilleta autografiada. ¿En serio? Para la amenaza 36 de tu amigo Jim Plunkett. ¿Cómo? ¿Cómo se lo diría a tu mamá para que el señor lo entienda? No, no sé. Yo creo que le enseñó el brasier a algo. No, 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 no. Mire, qué amenaza. Pero fíjate esto. Después de muchísimos años, yo trabajaba en Editorial Televisa. Y tenía amigos en una revista de auto, perdón, de deportes. Les pedí chance. Me acredité como reportero en un partido de los Raiders. Y estaba tomando fotos en la cancha, a nivel de cancha. Y me lo encuentro. Idolazo. Dije, ahí está Jim Plunkett, güey. Fue, le conté de mi mamá la servilleta. Obviamente no se acordó. No, no, no. Pero hablamos de fútbol. Y cuando una persona, o sea, le pides una foto, pero se queda contigo hablando del tema, deciéndote plática. Como diciendo, ah, una foto y te vas. No, güey. Ay, vienes de México, qué buena onda. Yo tengo aquí un programa para latinos. Padrísimo. Y ahí subí una foto en Oasis Radio con el hashtag. Estoy con Jim Plunkett. Porque aparte es una injusticia. ¿Qué? Hay corebacks o jugadores que no tienen ni un Super Bowl y están ahí. Él, siendo MVP de uno, ganó dos Super Bowles y no lo meten, ¿saben por qué? ¿Por qué? Por origen latino. ¿Es neta? Ah. Ya no le va a dar esos... No, él, estamos ahí. Todos somos Jim Plunkett. Ya. Claro. Qué gran historia. Bueno, pues la verdad que sí. Y tiene seguramente muchas más. Ya después profundizaremos. Angélica María tiene que venir algún día. Ah, qué noticia. Ya le dejé de hablar. Ya perdí la esperanza. Ya le dejé de hablar. ¿Qué tal? ¿Ya? O sea... No le hablabas. Yo le hablaba en mis sueños, pero aparte hubo un tuit con mil likes. Sí. No sé cuánto le fue. No tiene corazón. Ni lo vio. No tiene corazón. Nada más tiene ojos para Eddie. Oigan, vamos a una rola porque faltan, por supuesto... Yo no sé si Mónica terminó con su historia y nada más nos iba a contar de la Mata Jimena. Seguramente. Pero Tomás Strassman también. También tengo, tengo. Así es que regresamos con más de Six Stories. Mac Bahía, Lala. ¿Eh? Oja, ja. Oja. Diosito, ay, Diosito. Ay, Diosito. Ay, Diosito. Ay, Diosito. Ay, Diosito. Luego pasa lo que pasa. Cuéntalo, Tamara. Cuéntalo. Ay, lo que contarlo. Lo contaré más adelante porque nos hemos quedado con Six Stories pendientes. Pero por supuesto que pienso contar lo que me pregunto ayer. La pregunta que me hizo ayer Gigi me fue... ¿Qué? Me se desbalanzó toda. ¿Qué? ¿Qué? Pero bueno, Mónica, tú dijiste de la maestra Jimena, pero dudo que haya sido tu ídolo a los 10 años. Fíjate que, digo, compartimos este fanatismo Tamara y yo, que es Alejandro Sanz. Lo compartimos desde hace mucho. La verdad es que Alejandro Sanz es el primer artista del que yo fui fan así en mi infancia. Yo creo que la primera vez que fui a un concierto sola, o sea, sin mis papás, pues, con mis amigas nada más, fue el de Alejandro Sanz en sexto de primaria. Y de ahí he ido a todos sus conciertos, que han sido en el DF, obviamente. He ido a todos. Había comprado todos sus discos y digo había hasta hace un par de años porque luego ya como que... Digo, lo de la música digital y lo de ella no me gusta tanto. Pero él... Uy. O sea, como que... Ahora ya no, pero bueno. No, no, no. Como hacen... O sea, canta toda. Claro, sus últimos discos como que no me han gustado tanto, tanto, tanto. Pero bueno, los conciertos sigo yendo. Y su documental este de Netflix está bueno. ¿Está bueno? Sí, no lo he visto. Ah, ¿no lo has visto? No lo he visto. Pues sí, ya no es fase de fan eres. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Qué? Justo es lo que estoy diciendo. Sí, sí, sí. Porque además, este, justo hace remembranza de todas esas buenas canciones que te gustaron. Y como hace un gran, gran, gran concierto. Y además, como todos los documentales, tiene video real de lo que sucedió a los inicios de su carrera. Y es súper interesante ver cómo llegó, bueno, de que nadie lo pelaba y que él insistió e insistió e insistió. Como dos compañías muy importantes disqueras, Warner y, si no mal recuerdo, era Sony, le hablaban por teléfono al minuto, al minuto, al minuto. O sea, una, otra, una, otra, para decirle, yo te ofrezco un millón, yo te ofrezco dos millones de euros, yo te ofrezco tres millones de euros. Y su mamá le decía, hijo, por vida de Dios, contesta una ya que dices que sí, se te van a ir, ¿no? Y yo, mamá, no, no, es que no me puedo ir así. Total, once millones, le ofreció una y se quedó con la de diez millones. Es decir, con la que ofreció un millón menos. Porque, que fue la de Warner, él decía, me ofrece un millón menos, pero fue la única que me dijo, la que se quede contigo se estará quedando con el mejor artista que España esté dando en este momento. Y eso para mí vale muchísimo. Entonces, me quedo con la Warner y ya, o sea, impacta. Y sigue, sigue con ellos, ¿no? Un piropo de un millón de un millón. Exacto. Pero yo sé que hay gente que es súper, súper fanática de, digo, no Pepe, porque los Beatles a lo mejor ya es difícil, ¿verdad? Que esté de alguna manera, pero gente que sí es factible conocer a sus ídolos. Por ejemplo, tengo un amigo que se llama Gerardo, que es súper fan, no lo juzgué, de Pablina Rubio. Es muy fan de Pablina Rubio y entonces durante una época empezó a tuitearles cosas a ella y a Colate. No lo juzguen, dice. Y a Colate, claro. Y a Colate, que era su marido, como de, oigan, ahora que llegan a la casa se traen unos hielos aquí de la tienda, no sé qué, como que si fueran cuates, ¿no? Durante mucho tiempo. Hasta que, hasta que él, hasta que vinieron a México a un evento, a una presentación. Y llegaron con hielo. Con hielo. Llegaron con hielo, no. Él encontró la manera de ser invitado como chiqui, pero de manera un poco menos atrevida, de ser invitado a la fiesta. De hecho, consiguió entrevistarla porque venía presentando un tequila o no sé qué ella. Consiguió entrevistarla y tomarse una foto y decirle, soy súper fan, no sé qué, y después fue al cóctel. Entonces se acercó a Colate y le dijo, oye, soy yo el que te he estado tuiteando. Ay, no, ¿cómo sí? Lo ubicó perfecto, lo empezó a seguir. Él es muy simpático. Le contestó sus tuits. Le dijo, Paulina, ven, 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 ya. Te presento a Gerardo, él es mi mejor amigo. Ay, me entrevistaste a la mañana. Te sigo, te contesto tus tuits. ¿En serio? ¿En serio? Le damos a seguir conmigo. Sí, él era el más feliz de la fiesta. ¿Le dieron follow back o no? Le dieron follow back, le dieron contestar el tuit. Le dieron, ya. Te sigo, Flaco. Ay, te sigo. O ya no, como Gerardo era amigo de Colate y como que ya no está en casa. Entonces ya no. Pero no es amigo de Colate. Sí, pero se rompió, parece, la mitad. ¿A mí qué interesado el Gerardo este? Porque Colate, ¿qué? ¿A su mejor amigo? ¿Y ya no es porque no anda con Paulina? Se distanciaron todos. Vamos a escuchar la de Tomás porque nos quedan pocos minutos ya. Bueno, yo en realidad nunca fui como gran fan de nadie, excepto desde los 16 años con un gran amigo de Argentina que nos escucha ahora en vivo, Nicolás Dos Santos. Nicolás. Que me está mandando ahí mensajes. De repente, un día me dice él, éramos amigos, teníamos 16 años, me dice, vamos a ver a Charlie García, es un cantante rock nacional argentino. Fuimos al Bristol, que era un teatro, y a partir de ahí fue, o sea, me encantó el concierto, y empezamos a ir a todos los conciertos que podíamos, de repente no teníamos dinero, creo que esto ya lo conté en algún momento, y íbamos afuera para ver si medio escuchábamos afuera de los estadios lo que él cantaba y todo, y bueno, me acuerdo una vez que Charlie García, muy metido en drogas, muchos escándalos, de repente empezaba conciertos y... Se aventó en el edificio, gracias. Se aventó en la alberca, ¿no? Se aventó en el edificio, 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 y dice, no, pues yo soy clavadista, dijo. ¿Y murió? ¡No! ¿Qué se va a morir? ¿Era clavadista? No, está el video ahí, bueno, después a ver si lo subimos a Six Radio FM, cuando se tira del noveno piso para supuestamente evitar a la policía o no sé qué. Estaba luchísimo. En uno de los conciertos que hizo en un teatro en la calle Corrientes, habíamos ido y no nos hacían entrar, no empezaba porque, bueno, porque es de escándalo, porque drogas, por no sé, y estábamos todos afuera y de repente veo que sale Charlie, pone la mano en las puertas del teatro, agarra un spray de aerosol y pinta como su mano en la pared y dije, ahí está Charlie, fui y con la mano así le toqué el hombro, que fue lo único que pude llegar a lo más cerca. Y te descontó. Y me empecé a mirar, no, se lo metieron después y ya, después el concierto al final no se hizo. Ok. Pero yo me quedé como mirándome la mano y dije, le toqué la mano a Charlie García. Todo huesudo, ¿no? Todo huesudo, es muy alto, muy flaco, obviamente por la fafafa, por la fafafa. Es un hilo de brazos. Claro. Este, y sí, bueno, eran esas historias de seguir a alguien aunque sea para escuchar un poquito, el único ídolo que tuve así en mi vida. Y gracias a Nico Dos Santos, que fue el que me hizo como fan, él era fan antes. Una amiga lo conoció así de cerca en un camerino y dice que una vieja que estaba con él traía como droga en el saco y él, para, para, que no desperdicies. Y así. Le fue contra el saco. Está horrible el de Charlie. No. Qué horror. Pero es un gran, es un gran de la música argentina. Hasta la fecha no le pueden quitar el botón todavía. Les agradezco mucho a todos ustedes, por supuesto, queridos amigos, compañeros, hermanos, que hayan dado sus historias. Que es lindo, yo creo, tener a alguien que te inspire, que te haga sentir estas emociones, sobre todo de sentirte, vamos, de admirar a alguien por lo que hace, por su trabajo, por lo que dice, por su discurso, por lo que vende, por su historia. De verdad que ha sido una maravilla también conocer a través de las fotografías los ídolos de los Six Fans, muchísimas gracias. También somos Tendencia porque han estado manda y manda y manda y manda y síganlos mandando porque nos interesa mucho saber de ustedes y conocerles, así como nosotros, pues siempre estamos abiertos a que conozcan de nosotros. Vamos a ir a un corte, gracias por las historias, mañana tendremos más. Estuvo increíble. Ocho de la mañana con 50, creyeron que iba a decir nueve, pues no, dije ocho de la mañana con 51 minutos. Pinocho, dijiste. Pinocho. No, mierda. Pinocho, Pinocho, siga mandando sus fotos con el hashtag hoy en Six Radio, no importa que las historias ya hayan terminado, nosotros las seguiremos leyendo, comentando y retuiteando. No le cambia al 92.1 porque sigue Six Radio. Son las ocho de la mañana, exactamente con 58 minutos, todavía hay Six Radio para rato, pero ahora, ahora vamos con esto. Él, 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 él es el que sabe, es el que sabe, en Six Radio. Aldo Yañez está con nosotros en cabina porque él sabe. Bienvenido, Aldo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Muy bien. Es que les quiero decir antes de preguntarle a Aldo y dar inicio a la entrevista. Muchos, muchos de nosotros traemos un smartphone, ¿no? Correcto. Ahora, ¿cuántos de nosotros? Vamos, de nosotros me refiero a los que escuchan Six Radio. Ah, qué bien. Como todos. Pero, ¿cuántos de los que tenemos un smartphone sabemos sacarle provecho real? No solo el 30, 40% de lo que puede dar un smartphone. Yo me, yo levanto la mano en esa pregunta. Yo tampoco, yo cero, cero. Estoy segura. Un montón de cosas que no sabemos. Que hay un montón de cosas que no sabemos hacer. Ahora sí, Aldo Yañez nos va a platicar sobre Smart Films y lo que podemos hacer con un smartphone hasta inclusive filmar. ¿O a poco no, Aldo? Así es, así es. Esa es la premisa principal de Smart Films, un festival hecho totalmente con celular. Que su premisa principal es eso, ¿no? Que todo mundo lo puede hacer, todo mundo lo puede ver. Como ya bien lo dijiste, todo mundo tenemos un celular en la mano. Y lo importante de esto es que sepamos sacarle esa ventaja y principalmente en Smart Films es contar historias. Es lo principal que tenemos aquí. Que tú si tienes cualquier idea, cualquier cosa que te ocurra en la mente lo puedas plasmar con tu celular. Y además participes, te puedas llevar cualquier, bueno, hay varios premios dependiendo las categorías que tenemos, obviamente, ¿no? Entonces desmenucemos. Primero dime, ¿desde cuándo se hace Smart Films? Porque yo sé de la buena reputación que tiene este festival. Así es, ya está la segunda ocasión, sería el segundo año que se hace en México. En Colombia nace este festival hace cinco años. Y también, bueno, ya te puedo también contar que lo que buscamos es que el próximo año se extienda a otras ciudades como Miami, Chicago. Bueno, también se está pensando en España, ¿no? Más países de Sudamérica para que así también esto siga creciendo y seamos muchas más personas las que queremos contenido con nuestro celular. Y cuéntame ahora si las categorías, ¿quiénes pueden participar o quiénes podemos participar? Y tiene que, ¿importa si no somos expertos en la materia o en contar historias a través de un film? No, para nada. Hay varias categorías, como bien lo mencionas, no necesitas ser experto. También hay una que es la categoría profesional. Pero si tú eres un aficionado, un joven, bueno, te empiezas a contar un joven. Es que siempre que digas joven tienes que decir... ¡Joven! Ok, entonces... ¿Si eres un qué? Un joven. Entonces, la primer categoría de la que te quiero platicar es la categoría juvenil, que como lo dice su nombre, es para chicos de 13 a 17 años. Es la temática libre. Exactamente. Y ahí la duración máxima que debe tener tu cortometraje es de cinco minutos. Aquí, básicamente, es que como la temática es libre, los chicos pueden contar la historia que quieran. Simplemente que lo más importante es que sea con su celular, todo. Oye, si toman en cuenta, por ejemplo, los celulares de ahora ya graban 4K, estabilizan muy bien. Pero hay otros que no tienen esa tecnología. Si no, básicamente no importa la gama de tu celular, tú puedes utilizar el que tengas a la mano. Ok. Obviamente, si tú eres una persona que tiene a lo mejor un celular que ya grabe en 4K y sabes sacarle un poquito más de provecho, tienes ese conocimiento de el encuadre o cuidar un poquito más de la iluminación, está la categoría profesional. Claro. Esta categoría profesional, si ya tiene... Bueno, los jueces te van a empezar a calificar esos detalles más cinematográficos. No es como las demás categorías. Ok. Entonces, bueno, otra de las categorías que tenemos es la categoría aficionado. Esta es para mayores de 18 años. En esta categoría es una de las que a mí más me llama la atención porque una de las premisas... Ay, Chiqui, tú vendrías muy bien ahí, ¿eh? Perdón que interrumpa, pero es que Chiqui hace muy buenos videos. Me está, estoy viendo ahora para que me dé unos cuantos tips de que no me tiembre la mano, que todo ese tipo de cosas. A ver, ¿cuántas cosas? Exactamente, en la categoría aficionado me gusta mucho porque lo que tratan de plasmar y SmartThemes junto con Motorola es que tú cuentes una historia en donde nos digas cómo balanceas tu vida personal con la vida tecnológica. O sea, si tú tienes tu teléfono, todos ya básicamente lo estamos utilizando para estar escroleando, y no interactuamos entre nosotros. Oye, yo tengo una pregunta. ¿Tienes que editar también desde el teléfono o solo es para levantar contenido? No, tú puedes, obviamente hay aplicaciones con las que puedes editar desde tu celular. ¿Tienes que editar todo el teléfono? No, solamente la grabación. Ok. De repente tú decides editar en tu computadora, pues lo puedes hacer sin ningún problema. Ah, qué bien. Así es, también ahorita que comentan, si hay personas que a lo mejor no saben cómo sacarle el provecho necesario a su celular y desean aprender, SmartThemes tiene una agenda académica. Tú te metes a la página, te inscribes, es totalmente gratis, y te dan clases donde tú puedes aprender cómo utilizar el teléfono o tu cámara de una mejor manera para que también entregues un mejor producto. ¿Sabes, Chicardo? Ahí está. Oye, por la parte hay muchos jóvenes. Ya se me iba a ir, Tomás. Ya se me iba a ir. Hay muchos que sí están muy interesados en todo el tiempo estar filmando y en crear films más allá de, ay, mi video selfie o mi amiga platicando, sino como crear una historia, contar una historia. Y esta es una muy buena oportunidad, no solamente para mostrar y estar en el festival, sino para aprender a hacerlo. Sí, exactamente, esa es una plataforma que te permite eso. Si piensas dedicarte a producción audiovisual, a hacer cine, lo que tú gustes, creo que esta es una buena manera porque tanto la agenda académica te puede ayudar a que aprendas y a futuro tú sigas dedicándote. Además, que son películas que sí tienen futuro. Por ejemplo, Oso Polar, una película que está hecha a base de teléfono, se llevó el premio en el Festival de Morelia como mejor película y Verónica Tusset ganó como mejor actriz de reparto por esta película. Exactamente, hay muchos ejemplos, tanto de esa película mexicana como también internacionales que vemos que ya, inclusive Steven Soderbergh también hizo una película con celular que se llama Unzane. Entonces, realmente el que no tengas un equipo súper caro, una cámara profesional, no es limitante para que tú puedas realizar esta marcatoria. Me encanta, muy bien. Oye, queremos obviamente saber más, el tiempo es corto, pero nos gustaría mucho que nos dijeras a dónde podemos localizarles, en dónde podemos tomar más datos sobre las categorías, los premios y demás. Exactamente, en www.smartthemes.mx, ahí tú puedes entrar, conocer toda la información, todos los requisitos, si quieres ya inscribirte, selecciones la categoría, hay un formulario, llenas todo con tus datos y ahí mismo a tu correo te llega donde tienes que subir tu video para que lo pueda ser tomado en cuenta y lo califiquen y ya tú participes. También me gustaría, este rápido, contarles que este 5 de junio en Arts Pedregal va a haber una muestra de los mejores cortometrajes del Smart Themes del año pasado que ganaron en Colombia. Esos cortometrajes fueron curados por Oliver Stone el año pasado, entonces la muestra es totalmente gratis para que vayan este miércoles, ahí en Arts Pedregal va a estar. Y también el 17 de junio vamos a dar a conocer la última categoría de Smart Themes 2019 aquí en México. Entonces para que también estén pendientes a las redes sociales que es arroba smartthemes.mx, ahí lo pueden checar y pues listo, sería todo. Así será. Muy bien. Muchísimas gracias Aldo y estaremos pendientes por supuesto de lo que sucede. No, gracias a ustedes. Gracias. Pues nos vamos a una rolita. Jess y Joy estuvieron en el auditorio el día 1 a full, completo, llenísimo. Así que vamos con una rola suya. Mañana es too late. Mañana es too late. Pues sí, chico encejos. Pero, ¿qué creen? Hoy les traía chico encejos, o sea, muchos de nuestros oyentes, la verdad. Que sí con la sal, que sí como quita la mancha de sangre, de vino, de pasto. Pero me los voy a guardar, me los voy a guardar porque voy a, me los voy a guardar para otra ronda porque les voy a contar consejos, chico, consejos que he vivido este fin de semana en mis propias carnes, ¿vale? Entonces, ahí les va. Cada vez, chicos, trabajamos más, ¿sí o no? Sí. Cada vez tenemos menos tiempo libre. Correcto. ¿Es así? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasa con el poco tiempo cuando tenemos poco tiempo, estamos cansados, llega el fin de semana, ¿qué es lo que hacemos? Dormimos. ¿Eso es? Dormimos. Nos quedamos en casa. Estupideas con el celular. Totalmente agarras el celular, te ves una peli, ¿sabes? Al final no haces nada. Y me niego, me niego a esto por dos razones. Uno, porque uno tiene una pareja, uno tiene una familia que hay que cuidarla, hay que consentirlo, ¿sí o no? Sí. Eso es. Y dos, dos por uno mismo, dos por uno mismo, porque los fines de semana son para disfrutarlos, de verdad. Con eso no estoy diciendo que todos los fines de semana salgamos fuera, pero sí, uno sí, uno no, uno sí, porque neta el fin de semana te sabe diferente. A lo mejor llegas cansado, pero por lo menos no has estado un día y medio encerrado en tu casa, con el celular y viendo la misma serie. Entonces, ¿qué hicimos este fin de semana? Teníamos un plan, teníamos un plan, se cambió. Al principio pensábamos que íbamos a ir con vosotros, acompañaros en el 97.7, que por cierto, os felicito, chicos. Gracias. Muy bien. Gracias, chicas. Pero, pero dije que no. A ver, nuestra idea era salir y aunque se nos haya estropeado un plan, tenemos que salir entonces a ver qué teníamos. Teníamos la compañía perfecta, iba con mi pareja poco tiempo y el dinero justo. Entonces dije, a buscar. Cuando tienes poco tiempo, poco tiempo no te puedes ir muy lejos. Entonces, ¿qué hice? Buscar pueblos mágicos. Pueblos mágicos que están muy cerca de la Ciudad de México, están divinos, están increíbles y muchas veces como los tenemos tan cerca, que es lo que pasa incluso con algunos museos, que los tenemos cerca, pues los ignoramos. Entonces dije, a ver, pueblos mágicos y elegimos, elegimos Mineral del Monte a una hora y media de la Ciudad de México. He de deciros que sí que miré. Yo voy a ir metiendo como chiconsejos con toda esta historia, este diario de fin de semana, voy a ir metiendo como chiconsejos, ¿vale? Sí miré vuelos por si había alguno barato, pero ¿qué creen? Yo durante toda la semana he estado mirando vuelos a España, entonces las agencias lo que hacen cuando tú miras vuelos, se quedan con esa información, esos cookies o con esas informaciones se quedan. Entonces, nunca te va a salir un vuelo más barato de lo que tú ya has visto. Siempre van a ser más caros porque te van a ir ofreciendo dinero. Entonces ahí os va un chiconsejo que es cuando busquen vuelos, naveguen de forma privada o de forma incógnito, que es que así lo que hacen es que no se guarda el historial. No sé, no sé cómo. El IP. Sí, tú lo pones así, navegación privada y todo el historial de lo que tú vas visitando, que te vas metiendo, no se registra. Entonces, cada vez que entras a otra, una página nueva, es como si entraras por primera vez. Lo puedo poner en navegación. Así es, yo también, ayer justamente digo, pero esto cómo se hace. Si tú te vas a, como a meterte en internet con el teléfono, le subes para arriba al buscador y abajo, a la izquierda, por lo menos de este teléfono, te pone navegar de incógnito. Ajá, y nada más le das ahí. Y le das ahí y ya está. Y entonces ya no se guarda. Y se ilumina. Cuando se ilumina es que está en navegación privada. Eso es. Entonces ya no se guarda. Mismo caso si estás en la computadora. All right. Es darle clic con el botón derecho y te aparece. Quieres abrir una ventana de incógnito y así lo puedes dar en la computadora. Eso es. Así que ahí les va un chiconsejo. Chiconsejo. Tampoco vi vuelos en esta página que recomendé ya una vez. ¿Os acordáis? Es refly.me, que es donde la gente vende vuelos que no pudieron usar y están al 50%, 60%. Lo único que te tienen que es que coincidir tus fechas. Porque son vuelos. Imagínate, yo me voy con Pilinga, nos íbamos, al final no nos vamos, pero nos íbamos del 4 al 9. Pues ese vuelo está ahí, está al 50%, al 60%. Entonces, si encuentras gangas, hay gente que se va, que se ha ido a Egipto por 8000 pesos. Oye, pero ¿qué pasa cuando tiene tu nombre el vuelo? Y a lo mejor sale muy caro cambiar el nombre. En este precio ya está incluido que el dueño de ese billete, de ese boleto, ya haga ese cambio. Perfecto. O sea, tú no tienes que hacer nada. Entonces, bueno, como no habíamos vuelo, como no me salía nada barato, decidimos irnos a Mineral del Monte y todos los pueblitos alrededor. Huascas, a Miguel Regla, Mineral del Chico. No. Increíble. Entonces, los pueblos son... Ok, esto es en Hidalgo. En Hidalgo, en Hidalgo. Pasando Pachuca, esto está súper cerca. ¿Cómo supiste? Porque lo que hicimos fue buscar pueblos cercanos. Y entonces salen como 50 pueblos. Claro. Entonces, optamos por esto. Sobre todo porque es bosque, es bosque y buscamos unas cabañas divinas. O sea, queríamos algo romántico. Claro. Digamos, algo barato por el dinero. ¿Vosotros cuando buscáis hospedaje, dónde lo buscáis? Hay varias páginas que yo uso, portales, despegar, no sé. Mira, lo más barato y sobre todo que te ponen los comentarios y opiniones de la gente es en Hermiambi. Sí. En Hermiambi tú lo pones y te salen todos los precios, te salen las fotos, que eso es muy importante, y sobre todo las opiniones de las personas. Así que, ¿cuál fue el lugar que elegimos? Tenemos una casa remolque increíble en medio del bosque. Un motorhome. Literal, pero en medio del bosque. Qué buena aventura. No manches, estaba increíble porque la casa remolque está anclada. O sea, está anclada, no se mueve. Entonces, dentro es un mini estudio con todo, que se puede, o sea, tenía Wi-Fi, tenía cocina, tenía Sky, una camita, un jardín con sillas, una hoguera preparada con un montón de leñas que te dejan ahí el fuego y todo para que tú lo hagas. Increíble. Increíble. La verdad, totalmente aconsejable. Mira, si vais, yo creo que todavía está. Si vais a mis historias de Instagram, de arroba, no digamos más, ahí está como donde estamos situados y cómo es el autorremolque por dentro. Pero qué peligro, chiqui. No, increíble. No tienes la camioneta y te ataca Jason de Viernes 13. No, no, no. ¿Sabes lo que pasa? Que es tan bonito, tan romántico, tan en medio del bosque. Que hasta el criminal se vuelve romántico. Sí, eso te besa, te besa, tira el machete y te besa, Jason. Hicimos una hoguera de noche, tío, te sientes ahí como de... ¡Te estoy viendo! ¡Qué bonito se ve! Está muy bonito. Entonces, ahí les va. Nosotros pensamos que al estar en medio del bosque no íbamos a tener internet. Entonces lo que hacemos es que ahí les va otro truco. Tú vas a un sitio... Muy gancho. No, por ejemplo, a ver, tienes que saber mapas, ¿no? Direcciones de dónde están. En ese momento tú tienes internet, ¿vale? Te metes en Google Maps y en el buscador pones OK Maps. OK Maps. OK Maps. Y te dice, ¿te lo guardo o no te lo guardo? Dices, sí, guardar. ¡Pum! Se queda guardado ese mapa y cuando tú vas y no tienes internet... Te lo simula. Exactamente, ahí lo tienes. Entonces, aunque no tengas internet, puedes navegar y puedes ver los mapas de dónde estabas. Lo bueno es que teníamos wifi cuando llegamos. Pero bueno. ¿Pero qué pasó? Que cuando llegué, nunca se os ha olvidado el cuadrado, el conector. Sí. Solo tengo el cable. Entonces, ¿dónde puedes enchufar lo que digo? No manches, ¿cómo no caí antes en ello? Tienes que cargar el teléfono, ¿dónde lo puedes enchufar? Si no tienes el... En el coche. En la computadora. En la computadora. Pero no tenemos computadora. En el coche, en el... En una papa. En la televisión. ¿Dónde? ¿Dónde? Tiene... ¿Esperto USB. Ah, ok. Que sea, de entrada. Exacto. Entonces, ahí de repente puedes cargarlo porque muchas veces decimos, ah, me quedo sin teléfono. O, Frankie Monstro, tú que viajas mucho, si de repente se te olvida el cargador, como me ha pasado muchas veces, se me ha pasado en Rusia, no sé qué. Si estás en un hotel y bajas a la recepción del hotel, siempre tienen cargadores de gente que se les olvida. Exacto. Siempre. Y tú te los robas. Y te... Se me ha olvidado muchas veces, pero también he usado también muchos. ¿Sabes lo que pasa, por ejemplo, cuando llegas con tu cargador muy salsa a Europa y más que las entradas son diferentes, ¿no? Sí. Son redonditas. ¡Uuuh! 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 Entonces, bueno, pues este fin de semana he tenido que utilizar los consejos, la verdad. Disfrutamos de pastes, disfrutamos de las truchas, porque nos fuimos a pescar truchas, truchas que nos comimos luego nosotros, muy bien. Entonces, de verdad, o sea, si no tienen mucho dinero, pero sí tienen un día y medio, con un día y medio, viajen, conozcan México, de verdad que está increíble. Oye, Chiqui, ¿y hay otros de Motorhome cerca de ustedes? Es que hay un montón, hay un montón de pueblos, y luego hay miles de actividades, hay tirolesas, hay cuatrimotor, hay hasta eso, fuimos a los prismas basálticos. ¿Puedo llevar a Lucas? Puedes llevar a Lucas. Ok, ya con eso. Puedes llevar a Lucas. ¿Sabes que el sitio donde estábamos nos estuvo contando el dueño que en épocas, pues, de verano, Semana Santa, que llega mucha gente, y se van, y dejan a los perros? Neta, él nos abandona. Cada año, entonces, este señor tiene como un sitio, pues, y dice, a lo mejor no se han vio los perros, no, pues hay como 20 perros. El people navajeado muerto, perros abandonados, me voy, bye. No, espérate, aquí se los queremos. Bueno, señor Cortinilla, hasta aquí. Oigan, yo les tengo un consejo que parece chico, consejo, más ahorita que lo que está diciendo chiqui, pero no, ya saben que a mí se me pierden las cosas, se me olvidan las cosas, ya sabíamos, mis lentes. Ayer se me olvidó mi cartera. ¡No! Se me olvidó mi cartera, obviamente, domingo, al medio del centro comercial, entré en pánico porque qué iba a hacer si no traía dinero, tarjeta, nada. Al menos no la perdiste. No la perdí, pero se me olvidó de mi casa. Me comieron lentes. Exactamente, tuve que pedirle dinero a Rubén Esponda, no solo me prestó dinero, sino que me dijo que mejor me cambiara a nóminas BBVA Van Comer, porque se pueden hacer retiros sin tarjeta, y así. La próxima vez que me pase algo así, primero, él no me tiene que pagar todo, además, ya no tendría que preocuparme, lo mejor es que podría sacar dinero desde mi celular, sin la tarjeta, sin siquiera ir a la sucursal, buenísimo, la verdad. Ahorita en los comerciales, ayer ya era muy tarde, pero ahorita en los comerciales me voy a cambiar, porque además tienen la red de cajeros más grande del país y no cobran comisiones. ¡Oh, qué bueno! A ver, ustedes que me están oyendo, también cámbiense ya a nómina BBVA Van Comer, BBVA Van Comer desde la aplicación, la aplicación BBVA, aquí todo es más cómodo. ¿Por qué? Porque BBVA Van Comer, creando oportunidades. ¡Eso! ¡Wow! ¡Ah, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Porque es Moni Calpante! ¡Obvio! Parece borracho. Sí, ya sé, como el tío de los quince años. ¿Cuál es su copa? Padrino borracho. Es el tema basal, chico. Es el minero del motor. Es el motorjón. Es el chinconsejo. No le cambie, porque regresamos con el momento estelar de la mañana. El Dígalo Cantando. Hay que ganar. Cara a cara, entre Mexicantino y Tamara Vargas. ¡No le cambie! ¡Añale! Tengo hambre. Ella es mío, gracias. ¡Tengo hambre! ¡Tengo hambre! No lo puedo revisar porque no tienes mi huella ni mi clave. Bueno, ya viene el Dígalo Cantando. Ya aquí, los que están en Facebook Live son los ganones, porque lo mejor que pueden hacer para Dígalo Cantando es ver uno de estas jetotas cantando. Yo creo que ni un 10% le sacamos provecho, dice José Armando, al teléfono, me imagino. Sí, yo cero. Siempre no está actualizado, pero no está haciendo el respaldo automático, pero está mal. Alejandro Cruz, yo igual que Mónica Alfaro, fui fan del club de... Fui del club de fans de Gaby Rivero, ¿ves? De hecho, sigo teniendo el CD. ¡No! De Gaby, ¡guau! Yo no lo tengo, eso sí. No soy tan guardadora. Hola, Alejandrina, buenos días desde San Isidro, California. San Isidro, saludos hasta allá. ¡San Isidro! Pablo Ayala, hola, qué buena estación de radio. Saludos para todos. Y arriba en la América. ¿En serio, Pablo? Está bien, te respeto. Este... ¿Qué te dijo, Pablo? Y arriba en la América. ¿Qué es eso? El equipo de fútbol, güey. Arriba, él, América. Salúdenme. ¡Tambú, no! Dice... Saludos a Guadalajara, Eduardo Macarrón, Josué Paredes, saludos desde Tlaxcala, saludos hasta allá. Hola, monstruo, manda un rugimostro. ¿Quién? Rugimostro. De Lucía Méndez. Señor Cortinilla, que el señor Cortinilla diga que... Ah, que si el Chucky, que la momia, que si del Frankie. Estuvo poca madre. Fue su clímax. Oigan, este... ¿Qué más? ¿Qué tranza, Frankie? ¿Cómo va la rodilla aviónica? Lista. ¿Tú crees que lista? No quiso subirse a la mesa el fin de semana. 30 segundos. Ya, ¿y eso quiere decir que ya me voy? Karina, Frankie, monstruo. Karina, te manda saludos. Qué gusto conocerte en la Alboa. ¿También le hiciste tomar turbochela? No sé, sí. Karina, la que estaba atrás de nosotros. Sí tomó, si no la ha bloqueado. Dice que sí tomaste. Dice que sí tomaste, rápido. Adiós. Nueve de la mañana con 23 minutos. Lucharán a... Una caída nada más con límite de tiempo porque nos vamos a las 9.50 en una esquina desde Argentina. Ay, Dios. Mexicano tiene una esquina desde Veracruz. ¡Támaro Vargas! Así es, ha llegado el momento de... Dígalo cantando. Yeah, mamá. Este, exactamente, se quedó pendiente el viernes pasado. La contiene entre Tamara Vargas, la estrella de la voz, y también Tomás Trasberg, quien ha tenido muy buenas participaciones, pero no siempre acompañadas de victorias. Mala suerte, mala suerte. La estrella de la letra. Mala suerte. Grandes letras. No, buena competencia. No, eres muy bueno. Muy bueno, Tomás. Es mala suerte. Ahora, recordamos que el tema de esta semana es, soy fifí, pero me gusta el taco de tripa. Sí, señor. Ahora, ambos prepararon sus canciones, ensayaron mucho, estuvieron creando conceptos, ideas, momentos musicales, pero también líricos, y hoy tenemos el resultado en esto, que es el... Dígalo cantando. ¿Cuál es el tema, perdón? Oye, Pepe. Sí. Yo te quiero decir que, qué buena sección tienes, porque independientemente de que pones en práctica nuestra creatividad, es que yo no voy a superar el momento en que hice mi letra, la cantidad de veces que me carcajé, como hace tanto, no me carcajé, me digo, tampoco es que mi letra sea muy chistosa o me vaya a ganar un premio, pero es que al momento de hacerla no podía parar de reír. Oye, Tamara, ¿y no te pasó que cada vez que leías le cambiabas algo? Pues, más me valía que no, porque como es muy larga, ya valía. Estoy mejor, estoy mejor acá. Sí pasa, sí pasa, que le cambia, pero bueno. A mí lo que me encanta y les quiero agradecer es que se lo toman muy en serio como debe ser. Muy. Y la verdad, cada vez que viene Dígalo cantando es día y noche pensando en qué ponerle a la canción y sobre todo que se va a demostrar en cuestión de talento en frente del público. Aparte el tema, pues, tú, está difícil, ¿no? El público es el que gana. Sí, está difícil. Sí, 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 pero me gustan los tacos de tripa. Así es. ¿Qué importa que el taco en tripa? Para nosotros esto es como la OTI. Exacto. No, no. Es lo más cercano a lo que queremos. Es lo más cercano. Importante que nos escriban en arroba siglas de FM para comentar qué les gustó, qué no les gustó, cuál es su favorita. Pero sobre todo recuerden que hoy se decide un ganador a través del teléfono en cabina que es el 55 70 90 05. Pepe, otra vez más despacio. El 55 70 90 05. Aquí no estás pintando tu casa, Tomás. Ya estoy bien. Gracias, Frankie. Está muy acelerado. Está nervioso. Me he vivido un recuerdo del fin de semana y se dice, no, yo ahorita lo hago. Perdón, perdón, perdón. Tomás Trasberg, ¿en qué te inspiraste? A ver, venga, Tomás. ¿Qué canción elegiste? Cuéntanos un poquito de contexto antes de pasar al momento del arte. Dije, bueno, este, quiero subirme a mi propio nivel de dificultad. Superar la vara. Exacto. Entonces dije, bueno, voy a hacer, agarrar una canción que en realidad es en inglés. Anda. Y ponerme la letra en español. Dios santo. Muy difícil. No sé cómo vaya a salir, creo que está buena, la verdad. Yo también, Tami, me reí mucho cuando la hice. Cuando la volví a cantar, decía, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Este, es una canción que tiene mucho ritmo. La canción original se llama Uptown Funk. ¡Olé! Muy bien. Bruno Mars, Marc Johnson, esta se llama Tripas Funk. Tripas Funk. Quiero decir algo para aquellos que no están, bueno, no sé si en el Facebook se puede ver, pero comúnmente nosotros escribimos nuestra canción en el cuadernito, Chiqui en su libreta, este, Frankie Motown en la cerrilleta. Tomás Trasberg trae su computadora y el día del Dígalo Cantador, cuando, está aquí a la de mí, cada vez volteo y veo una tabla más profesional. Ahora tiene celdas coloreadas. No se vale. No, no, no. No se vale tanto. Quiero decir, así. Échale agua, Chiqui, a la computadora. No, pero ¿por qué no se vale? Es la dedicación que tomás. Lo que siempre hago es un documento a dos columnas con la letra de un lado original y del otro lado. No, vamos a ir contra. Para que esté en rica. No, ¿lo da quién? ¿Qué es como? En rima, pues. ¿Usted casa a José Alfredo Jiménez lo visualizas con computadora? No. Bueno, él componía a Chiqui, pero cada quien, exactamente. Muy bien. Llegó el momento del arte. Con este tema, les dejamos al hermoso Tomás Trasberg. Venga. Me gusta el de tripa, perdón. Me gusta el de tripa, perdón, papá. Me gusta el de tripa, perdón, mamá. Me gusta el de tripa. Yo no soy de los que muerde almohada, pero uso guantes y como empanadas. Yo sí soy de los que vive en Polanco, sube un puesto de taco, me da mucho asco, soy fifí, piquimiquis, todo me da mi colitis. Lo taco, me llamaré, tengo menos barrio que Luismi, pero yo no puedo. Si veo un taco de tripa, yo muevo los dedos. Yo agarro la cucharita con salsa y qué pedo, la boca se me es agüita, limón a huevo. Deme una orden de tres, ahorita, para el ardor una pastilla, Tres dedos y una tortilla, inclino bien la mejilla. Me gusta la tripa, soy como Lady Boo, estómago sensible como el Lady Boo. Fifi, pero valiente como Patty Cantú. Mis amigos me dicen quién eres tú, qué dirá mi mamá. Tripón. Venga. Le contará a mi papá, no. ¿Y qué va a pasar? No. Él me va a desheredar. Abrázame, niquilauda. Abrázame, niquilauda. Abrázame, niquilauda. Wey, wey, wey. No, para, pásame la sal, disculpa, quita el suadero de aquí. Solo tripa, dile a chef. Chairo, hay bistec. Los de seso, saben a tofu, los de pastora, pipí. Solo tripa, yo quiero tripa, y que nadie se entere, soy Fifi. ¡Bravo! ¡Más plenado! ¡Bien, Dios mío! ¡Ay, Dios! Obviamente, obviamente, la traducción superó la original. ¡Claro! Debo hacer el video ya. ¡Claro que sí! Bruno Mars se pone a temblar próximamente el video. Bruno Mars está preparando la demanda ya. En arroba ZigRadio FM, en YouTube, van a poder ver el video de Tomás con esto que se llamó... Tripas Funk. Sin embargo, la victoria no es tan fácil porque tienes una conteniente de gran peso. Tamara Vargas, quiero que me cuentes tu canción, tu inspiración. Pero antes, una canción que se llama... If I Can Have You, de Shawn Mendes. ¡Órale, va! ¡Alson Mendes! ¡Shaw Mendes! Antes, el tema que se eligió fue... Soy Fifi, pero me gustan los tacos de canasta. No, perdón, de tripa. Todo mal. Tengo miedo. Pero ahora quiero escuchar, ¿qué canción eligió Tamara Vargas? Tal vez el misterio más grande jamás contado. ¿Cuál es, Tamara? No te la voy a decir, espero que ustedes puedan adivinarlo. ¡Muy bien! Este, es una canción en cinco partes. ¿Cinco? Ya sé, Tamara. También es en inglés. Ya sé cuál. Y espero que les guste. Ok, camarita. Voy a poner mi música yo desde mi celular. Eso te iba a decir yo, porque te acuerdas que la vez pasada... No hay delay, sí, es un reloj. Espero que esta vez sea mejor. Sí se puede. Oh, que la linterne... ¡Gracias! ¡El nervio, el nervio! Ahí va, ahí va, ahí va, otra vez, otra vez, otra vez. Todo bien, todo bien. ¡Otra vez! ¡Venga! Una, dos, tres. Esta historia real, esto me pasó a mí. ¡Guau! Es algo triste, pero pude sobrevivir. No me prejuzguen, ya sé que yo soy Fifi. ¡Fifi! ¡Va, capela! Soy niña bien, mi manicure siempre al cien. Y mis amigas son influencers. Hoy con choferes van en sus Rolls Royce. Esta es mi tragedia y no es comedia. Sí, me pasó a mí. ¡Uuuh! Nana, bucha y perejil, qué gran combinación. Y con salsa es lo mejor. Nana, con tripa y lengua, de esos tacos ahora yo soy fan. ¡Mamá! ¡Uuuh! Tráeme, por favor. Tres de tripa con maciza es lo que quiero. Y no olvides jamás que el refresco sea light. No sé cómo voy a hacer para disimular con todos los de la high. Algo se me ocurrirá, pa' que no lo vean mal y se vuelvan nice. Banda, ayúdenme, yo no renunciaré, a los tacos de tripa no dejaré. Todavía falta, chicos, pero ahí va la otra parte. Bandos de bofe, de chamorro, quiero tres, échame, uu, échame, uu, échame uno con todo. Faltan los de oreja y también el nene pil. Yo de trompa, yo de sesos, yo cachete de barriga, de costilla quiero yo los machitos. Con verdura o con jardín, y los cueritos que saben bien rico, y los limones que no estén sequitos. Pruébalos como yo, no seas fresa, por favor. Descuida, no, no te caraman, no lo harán. Descuida, Chairo, tú no serás, no serás. Descuida, solo uno, por favor, lo recomiendo yo. De tripa es el mejor, magnifico, ñom, 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 ñom. Ve con tu tía, con tu prima, ve con toda la familia. A los tacos de carnitas y te harán feliz. Son para ti, no seas fifí, no seas fifí. Ya no quiero ocultarlo nunca más, que soy fan de la elripa y los demás. Son a veinte, cada taco es de a veinte, y al final siempre me dan una menta. Tan, 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 tan. Ok, ahí va la última parte. Esta fue mi historia, hoy la cante aquí, no por los de tripa, no quiero dejar de ser fifí. Amo los de tripa. ¡Uh! la tecnología siempre me paro de manos buenísima así al suelo ahora está mi cómo se va la canción ambos los de tripa estaba el nivel de complejidad en 10 que no quiero competir justamente la competencia contra tomás que por dios acaban de escuchar lo que acaba de hacer los que ganan es el público sí radio con eso que fue ahora llegó el momento de elegir un ganador el teléfono de cabina es el 55 70 90 0 5 3 llamadas a favor de un contendiente definirá al ganador tenemos la primera llamada hola hola quién habla el pan de guadalajara por quien votas en este día lo contando tomás te amo y te adoro pero por también que es genial la razón sobre la lujuria pero por lo menos este me dijo te adoro siguiente llamada quien habla de la ruta hola cesar cómo estás por quien quieres votar esta mañana en dígalo cantando por tamar a los dos votos tamar a los dos votos tamar a los dos votos por la barrios tamar a los dos votos tamar a los dos votos tamar a los dos votos en mi casa hoy, Tamar Vargas, ganó en Dígalo Cantando Compre los sencillos, ya están a la venda Acapella Cuando esté en México, pondré la... No, Tomala, espérate de por si así ganas, arrasando Ya vi el video de Tamala con bigote Pronto en arroba 6 radio FM en YouTube van a poder ver el video también de ¿Cómo se llama la rola, Tamá? Amo los de Tripa Exactamente Felicidades, tenemos nueva ganadora Dígalo Cantando Pronto, ya vemos cuál será la siguiente contienda y nos enfrentaremos tal vez sea yo, tal vez sea Frankie, tal vez a alguien más, lo que sí sabemos es que va a estar bueno. Ahora ya te puedes imaginar yo componiendo los de Tripa O sea, yo me carcajaba de mí misma Sí, justamente dice H. Flores, voto por Tripaemian Fifhapsody Vamos a escuchar una canción esto se llama Bohemian Rhapsody Muy bien Queen La de Tamara ¿En serio? Así es Está mejor la de Tamara La propia de Tamara Esta última parte, por favor Venga Dice Malos de Tripa Muy bien Nada que ver El Twitter está reventando de felicitaciones Por ejemplo, Gustavo López La mejor hoy Sí es Tamara Vargas La mejor versión Eres una grosería Te amo Todo el mundo dice que quiere el video Excelente Vámonos de Tripa Maravillosa Te grabaste, Tami No, solo tengo un video donde estoy ensayando y Ernesto me está grabando sin que yo me dé cuenta está de espalda Ya lo tengo, ya lo tengo lo voy a subir en este momento Lo voy a subir Oye, me encanta Fer Rodríguez que pone Freddy estaría orgulloso Sí Tamara H. Flores que dice Voto por Tripa Maravillosa Me encanta ese No, buenísimo Tamara Ya, nunca podré sacar de mi mente la nueva versión de Bohemian Rhapsody dice Liz Mobile Que me duele a la orellana Dice Con esa madrina que le dio Tamara Vargas off a Mexicantino van a estar terapia Le dio para toda la semana Me retiro por unos días Ay, Tomás Pero lo más importante es que nos divirtamos y yo la verdad me divertí Tomás, a veces nosotros también nos sentimos apaleados por tus melodías Exacto Pues hasta ahora vemos con tres derrotas seguidas Así que Pero el público es el que gana Es hat-trick pero para negativo Es que sabes que eres como el América nos crecemos cuando estamos ante tu Yo quiero mucho y admiro mucho a Bruno Mars pero Freddy Mercury No Saca tu mejor de nosotros Tomás Estrase No, y cantarlo cantando a capela también fue Sí, sí, sí Sí, sí Felicidades Fue un combo ganador Es que ahí les voy a decir ¿Qué pasó con la capela? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, es que Te trabo internet No, 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 no Yo la tenía puesta la canción en mi celular Sí Pero pensé me van a estar entrando Whatsapp y entonces dije voy a ponerla modo avión para que no se escuche Ajá y el internet Gracias No No Nada más hubiera silenciado notificaciones Pero te funciona muy bien No, muy bien Un consejo para ver cómo le hacemos y que no se escuchen notificaciones pero sí la rola Pero sí el YouTube Oigan, yo quiero mandar una felicitación a Jorge Berrún que me mandó un mensaje de felicítenme por favor hoy cumple 42 años Jorge Berrún Berrún Jorge Berrún Berrún El mundial de la bicicleta Qué bueno Qué bueno porque la ciudad está en caos Sí, exacto Por los taxis, ¿no? Bueno Ayer yo le decía a mi hija no hay no se puede ser niño si no se sabe andar en bicicleta Ahí sí ¿Ellas saben andar en bicicleta? Sí, sí Miranda anda en triciclo Ahí está Pero Gigi ya anda Ah, bueno voy a hacer la pregunta que me hizo Gigi ayer Ah, sí, sí Veníamos en carretera y entonces mamá puedes poner la de Chainsmokers y mamá ahora puedes poner o sea canta puras canciones en inglés y Miranda también se saben puras canciones en inglés porque son las que están de moda ahorita digamos no además se saben thriller y Ghostbusters canta Miranda y así cosas así raras Yo a Miranda la oí cantar a los dos años una de Katy Perry Exacto canta Katy Perry así Total por supuesto yo les he puesto canciones en español porque a mí me gustan y están en mi lista y todo el rollo y Natalia y me decía ayer Chiqui ponle a Alejandro Sanz y ya le puse a Alejandro Sanz pero de la nada Gigi me dice oye mamá que no hay cantantes de pop en español y yo así de casi me da un trauma un ataque y yo claro que sí obviamente y aparte Ernesto decía ahí tienes a Luis Miguel y yo ok espérate ese no ya lo ves si había pero se nos comieron los reguetoneros y todavía le digo claro que sí Gigi pero si tú has cantado las de Shakira y me dice pero es que ella canta reguetón ahora pobre tiene referencias claro y entonces Ernesto le dice no es que ella es de pop claro desde que se puso de moda el reguetón hace como 10 años Gigi tiene 8 entonces como que Ernesto captó claro hace 10 años ella tiene 8 se la ha pasado escuchando en español reguetón que triste es como los niños que nacieron en la guerra que piensan que toda la vida es guerra exacto claro pobres es verdad y yo pero ahí tienes a Natalia la forcada y ya como que dijimos ah bueno sí sí eso sí me salvé porque si le dije Jess y Joy también han cantado reguetón hacen reguetón también porque Sans ha cantado reguetón sabes como que ah que es esto así que ya sabe que ponga música de verdad a Natalia todo el tiempo unas Shakiras pero de las primeras pero ahora sí debe de haber también Pop ¿no? o sea ella no ubicaba que es un Katy Perry que es un Natalia que es un Ariana Grande que es un Ariana Grande que es un Ariana Grande exacto exacto está faltando ahí que se sumó una fuerte oigan vámonos ya vámonos ya nueve de la mañana con cincuenta y tres minutos nos escuchamos mañana a las siete de la mañana este vamos a despedirnos con un aplauso a Tamara Vargas bravo 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 aprovecho mira Nancy Domínguez dice Tami sabes que te sigo y me encantas pero a mí sí me gustó más la de Mexicantín pasame el número de cuenta Tamara lo escribí yo fue Nancy fue Nancy ya estoy subiendo a mi Twitter y también con el hashtag hoy en stick radio el detrás de cámaras de la composición de Tamara muy bien me encanta nos escuchamos mañana adiós bye bye